Bienvenidos al episodio 194... 95 95 195, por favor Algo pasa algo, tal vez no Tal vez el especial es que todo sigue igual que ayer Mirá que estoy loco, eh Mirá que estoy muy loco, eh Ah, ¿sí? Sí ¡Me siento reserpado, amigo! Reserpado ¡Me siento reserpado, lo jide! ¿Qué onda? Ese cangrejo está muy emocionado Sí, es un cangrejo cascarudo Con un cuchillo en la tenaza No en la mano No en la mano, no en la mano Bien Eh... Gracias ¿Tenemos que incluirlo a la botonera? ¿El logi este? Podría ser, eh Ah, podría ser, eh Había cosas que incluir desde hace varios episodios Ah, sí, sí, sí Tenemos ya una botonera nueva, diseñada Y que nunca la... Ah, ¿ya está diseñada la nueva botonera? Sí, sí ¡Qué desastre! Está diseñada y está programada Solamente falta poner las cosas en las carpetas Y listo Pero nunca se hace Porque, viste Está bien, tenemos prioridad Ya estamos a full con las remeras, las tasks Está bien, tampoco Sí, sí, sí A poco la botonera Puede esperar Bien Sí Y el cielo también Eh... Estamos todos muy, muy, viste ¿Cómo es con esto? La vida Sí Las cosas Para estos múltiplo de cinco Nos tenemos que presentar Que la gente todavía confunde Ah, verdad También Sí Yo Castor Mucho gusto ¿Qué tal? Tony Un gusto Encontrarlos acá Sí Oli, yo soy Lounchperchts Lounchperchts Sí Alejandro Ignacio Ese mismo Lounch Tromplex El que estuvo el otro día Jugando en la bombonera Es eso mismo No sé cómo me fue ¿Metí un goles? Eh... No, perdiste como 5 a 0 No No Me lo llenaron de goles Igual no importa Porque vos sabés que... ¿El fútbol da revancha? ¿O algo así? Eh... Sí, la revancha El fútbol El fútbol da revancha Jóver El fútbol da revanchas Hay que esperar el momento El fútbol siempre equilibra las cosas Ah, qué sabiduría Siempre equilibra las cosas El mundo Tipo... El fútbol La fuerza La fuerza Y... El lado oscuro del fútbol Está el lado oscuro del fútbol Y están los jays del fútbol Sí A los jays del fútbol no los conozco El lado oscuro está Es muy polémico Bilardo ¿Quién es? Claro Por eso El lado oscuro Es el lado oscuro En los papeles Bilardo sería el lado oscuro Y Minotti El lado de la fuerza Pero mucha gente diría que no Que Minotti es un vendehumo Y Bilardo Y la pota Yo conozco uno que Yo soy o blanco O gris No voy a ser el mismo Pero entonces ¿Cuál es? ¿El jedi o el cinto? Y para mí es el lado oscuro Y ese estuvo con los dos Pero lo quiere mucho a Minotti Y... Bueno, es como Anakin Primero fue el lado de la luz Claro Y después se pasó En el mundial 86 Y después se oscureció Y se volvió así Cuando hizo el gol así Mirando la cámara En el mundial 94 ¿Fue? Sí, a Neustad Se lo gritó ¿A Neustad? Sí Porque Neustad decía Que era un drogón Y qué sé yo Estaba todo Ay Se veía re equivocado Le esperó lo contrario Haciendo eso Y dijo Ah, ahora sí Che, para Hablando de joven en cancha Un amigo Que escucha el programa HMAE Estuvo en la cancha Y me mandó este audio En el momento en que estaba allá A ver, a ver No se escucha mucho 4 Tomás Costa 18 En año cruzado El capitán del equipo Fue el número 27 De Kevin Quevedo Número 8 De Pablo Confer Ah, vos número 8 Muy bien Número 8 Ese chifleo fue él, ¿no? Sí, seguramente Quiero creer No, todo el mundo Toda la cancha Haciendo así Este programa Apretando ese botón Este programa se va para arriba No, se escucha a todo el mundo ¿Cómo saben que se le gustan a gustar? ¿Cómo eran famosos? Estaban enfrentados en su momento Pero hizo un grito a la cámara Nada más No dijo a nadie a gustar Bueno, pero No hacía falta Que se fuera tan específico Sí, sí, se sabía Este es para vos, viejo del orto Claro Es como cuando Raquel me hizo el topo Shisho A Macri Se le hizo a Macri ¿Cómo sabía Que se le hizo a Macri? Porque Macri estaba ahí Y él se puso Mirando para el palco Donde estaba Macri Clarísimo No, pero ya se sabe Porque están peleados Es bien sabido O sea, Macri No sé Está peleado con el tipo El tipo hace el gol La gente grita por él Y él se pone así Mirá lo que grita la gente No es tan difícil No tiene que ser Psicoatómico ¿Y qué tiene que ver El topo shisho? Porque es italiano Siliano El campo le puso las manos Como las orejas Él dijo que Él después le dijeron Che, se lo gritaste a Macri Y el gol Y dijo No, se lo hizo al topo shisho Porque a mi hijo Le gusta el topo shisho La piloteó así Para que no digas nada ¿Vos decís que está mintiendo Rickerman? No lo sé Tal vez el hijo Tal vez el hijo le mintió Y le dijo que le gustaba el topo shisho Y no le gustaba ¿A quién le gritarías un gol? Vos A vos en la cara De hecho Si Argentina hace un gol Te voy a llamar Por teléfono Sí Te voy a decir Gol, puto gol Y voy a cortar así El celular contra el piso Aunque no se cuelgue Se estrella todo el video Sí Ay ¿Qué hice? En ese momento No me va a importar nada Y al minuto Me voy a querer pegar un tiro Por haber roto Me parece muy bien Un celular Y no vas a haber cortado La llamada si quieres No Se va a cortar con el impacto Esto vos vas a romper Ah Ok, ok, ok Tíralo el agua Al inodoro Pará Si vos rompés el celular Yo te llamo Y lo rompo Probamos Vos escuchás Que yo corté Escuchás el tu, tu, tu O escuchás otra cosa Me imagino que escuchás crash Y el tu, tu, tu Yo escucho crash Tu, tu, tu Después lo escuchás No, para mí escucho crash Y tipo La puta madre No, para No se rompe No tarda tanto en romper Eso de película Eso es mentira Eso no pasa Eso Se rompa al instante Te comento algo El tu, tu, tu Hace años Que ya no corre Simplemente se corta la llamada No Y se corta No, te corta el celular Y se escucha tu, tu, tu Probemos No se escucha tu, tu, tu Boludo De ser en el teléfono de tu Te llamo ahora Es así, boludo No, capaz hace tu Y corta Hace tu y corta No, mentira Te vas a llamar Dale, dale Llámame Esto es podcast, ¿verdad? A ver, Castorcito Atendé A ver Uy, se me va a entrante ¿Quién será? Hola ¿Hola? No entiendas, boludos Me la van a cobrar ¿Qué estás haciendo? Voy a cortarte ¿Y? Tú Pero no estaba en el altavoz Pero no dice tú, tú ¿Cómo sabes? Ah, no, no Incomprobable, incomprobable Dale, hermano Dale, hermano Dale, hermano Uno de los dos Tiene que no Vos ponés en el altavoz Pero Vos ponés en el altavoz Pero vos alejalo del micrófono Porque si no va a acoplar Sí, claro Está bien Igual no sé si no va a acoplar Pero bueno Te digo una cosa Seguro los oyentes más jóvenes A ver Ahí va Estaba, estaba Todo suena Te corto yo o corto vos Corto yo Corta vos Corta vos Es verdad Hizo tú Los oyentes más jóvenes Ni deben entender Qué hace tú, tú, tú Bueno, no podemos estar explicando Todo para los oyentes más jóvenes No Es el momento de Es la sección Uy, polémica Sí, sí Los teléfonos con el disco rotatorio Y el tú, 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 tú Sí, mira Quedó desactualizada la canción de Pablo Pagán Porque te voy a Te voy a hacer escuchar una parte Es la sección Sí, ¿no? Es la sección de Pablo Pagán Sí De los noventas Aprenderán De los noventas Hasta ahí vamos bien Sí Él no nacido No, no nacido Esto se lo perdió Que se lo perdió A ver, que se lo perdió Los Thundercats Ya no Ahora es tipo Lo más actual del mundo Es lo más actual del mundo Nos cagó Bueno Nos cagaron En el 2011 también Fue lo más actual Cuando salió la otra serie Ahora hay que esperar A que pasen otros 30 años Claro, la vida es una calecita, maestro En la sortija Hay que cambiar la canción Que diga Los Thundercats originales Claro En 2018 Él no nació Para, momento Esto se lo perdió Momento Este tema ya estaba desactualizado En el momento que se hizo Porque ya existía la serie Thundercats del 2011 Claro O sea que nunca tuvo sentido Pero Pablo Pagán en el 2011 Era muy joven Pero no se lo perdió Era como 7 años más joven Todos se lo perdieron Porque nadie vio Nadie de esa serie Yo la vi Yo la vi Estaba buena Yo vi como 3 capítulos Y la banqué Si, estaba buena Si Después me dejé ver Pero Obvio Está bien Está bien Nos cagaron Nos cagaron Ya vamos a hablar Nos cagaron Vamos a hablar De los Thundercats No, no spoiltés Thundercats El tema El tema de la semana Sí Para el nerdismo Porque no hay nada más De que hablar El personajito que viene En la carátula Desde ya ¿Cable o Leono? Leono Pero ya no habíamos hecho Leono Ya lo había hecho Para que A Leono Por un sticker Hacelo con la versión actual Cable Por favor Que cable ni cable El cable ya fue Ahora es El cable Ya fue El cable Ya está Se quedaron en el tiempo Es como el tu, tu, tu Cuando ya no va más Es verdad Cable no viene del futuro Viene del pasado Claro, claro Fácil Que nombre de episodio Cable viene del pasado Este Y sí Escuchame una cosita Este Hablando del pasado El pasado Más remoto Más remoto Ese que el Big Bang Más remoto que eso Sí Se complica más remoto Vi El objeto Más antiguo Que vi en mi vida El otro día Pará El domingo El objeto Más antiguo Que viste en persona En tu vida Sí Es mentira eso ¿Por qué? Porque seguramente Fuiste a un museo de ciencias Y viste Un hueso de un dinosaurio Claro Tal vez Esta vez esto es más viejo Es más viejo ¿Que un dinosaurio? No, que un dinosaurio Es que nunca Nunca vi Hueso de un dinosaurio En realidad No, nunca fuiste con el Con el objeto Producido por un humano Más antiguo Ah, ok Del mundo ¿Y nunca fui en el museo entonces? Supongo que la La NES Algo más viejo Que una NES De 8 bits No, creo que es de antes De los 80 Creo que cualquier monumento O parte de Buenos Aires Es bastante más viejo Incomprobable Es que se llama Un monumento O una estatua Hay que hacer pruebas de carbono Yo no creo De esas cosas Bueno, pará Era una Era de antes de los 80 Sí Pará ¿Sabías que Pablo Pan Se lo perdió? Sí, esto se lo perdió A Pablo Pan Tenemos que adivinar Tenemos que adivinar Esto me emociona mucho Vamos a tardar dos horas ¿Era un objeto mecánico? No No ¿Era un objeto ¿Solo de metal? No No ¿De madera? No ¿De hueso? ¿De roca? Bueno, no vas a adivinar El material Porque es muy específico Como una arcilla Terracota Era una vasija No ¿Era una cuchara? No ¿Era un elemento para comer? No ¿Era un elemento Para no comer Si no hacer cualquier otro No Porque no es para hacer nada En realidad Joder Era un objeto de adorno Sí Una ornamentación de algo Me estoy acercando Sí Muy a poco Era de La época pre-colombina Antes Neandertal Neandertal Cromañón Ahí cuando estaba Me tocaba Callejero Ah No 2004 2004 Mirá como pasó el tiempo ¿Cómo pasó? Pero no tanto Como que pasó Desde esto que vi Que es del siglo II Antes de Antigua Grecia No Muy bien Siglo V Antes de Cristo Una cosa así ¿Lo viste en un museo? Sí En el de arte decorativo Que está ahí en Las Heras Está hermoso Está buenísimo Libertador El libertador Perdón Es muy lindo Es una mansión De la concha del mono O sea Fuimos con mi novia Por ahí dijimos Bueno Hay una expo De no sé qué verga Que al final Fue lo último que vimos a ver Que es ahí en el subsuelo Que hay como un espacio Muy bueno Expo no sé qué verga Sí De arquitectos Pero ahí no hay cosas viejas Hay cosas más modernas Hay cosas más modernas O sea Fuimos para ver eso Y al final Nos quedamos cinco minutos ahí Al final Era medio choti Y estuvimos Como dos horas recorriendo Lo que es el museo Posta Ah mirá La exposición permanente Que es Una mansión de la concha de la logra De los Iñatsurri Cuches Sí Una familia ultra Adinerada Sí Ultra aristocrática Del siglo De 18 19 Sí Que vivían ahí Era la mansión Donde vivían Tranca ¿La antigua Grecia Era acá? Sí boludo Era acá Como Jerusalén En esa mansión Tenés como A la vez De que estás recorriendo Toda la mansión Donde vivían ellos Con muchas de las cosas Que tenían Sí En su mansión En verdad las habitaciones Algunas están todas Despojadas Sí Sí Pero algunas están Bastante restauradas De como era en ese entonces Está el baño que usaban Qué bueno Todo El sistema de calefacción Está bueno eso Sí Es una locura Decirle Ah Entrás y decís Bueno Una casa grande No tenés La noción De lo que significa Mansión Hasta que te cansás De recorrer Y decís Basta No lo vi todavía Y entrás en un lugar Enorme Ah esta es la sala Para tirarse un pedo Yo necesitaría una de esas Y así Todas las salas De tu casa Son las salas Sí Pero tenemos que tener Una específica Para eso No la respetarías No pero me tiraría Más pedos ahí Que en las otras salas Puede ser Eso puedo crearlo Y nada Es increíble Vayan Está muy bueno Ahí a la entrada Igual no dijiste Dónde encontraste La parte del artefacto Ah Son estatuitas Sí Chiquititas De japones Esculturistas Como de japones De la antigua Grecia Muy chiquititos Que decía Siglos 50 de Cristo Tranca Nunca había visto Algo tan antiguo O quizá un hueso Dinosaurio No sé si vi En el museo De ciencias naturales En ahí sobre Riva Viní a Riva Creo que nunca fui A ver Ah que bien Tenemos tiempo Para ir a Parque Riva Pero no Es obvio ¿Dónde voy a comprar Mis videos Pirata de Evangelio? Ah no Haber revista Villigen Del 92 Eso sí que es antiguo Exactamente Se come muy bien A la entrada A la izquierda Que hay como Un restaurancito Sí Se come muy bien Ahí Madame No sé cuánt Sí Madame Croc Madame Creo que es Croc Madame Sí Lo vimos Pero dijimos Acá nos van a romper El orto Vamos a otro lugar No te creas Ah no Por lo menos Yo fui hace como un año Y todavía estaba decente Los precios Ahora no sé Bueno Es increíble Este lugar Vayan A ese museo Sí Están acá Museo Sarasa Sasa Sobre venir Libertador De arte decorativo Ah bien No sé dónde Libertador y algo Libertador y No sé Bukelo En alta vista chicos Alta vista Pero bueno Increíble Increíble La ostentación El lujo De esos oligarcas De mierda Y eso que el lujo Vulgaridad Mucha vulgaridad Mucha vulgaridad En ese lugar Ayúdenme Estoy muy emocionado Pero nada Un montón de cuadros Esculturas Objetos de decoración Muchas cosas Japonesas también Tienen como una colección De cosas orientales Chinas Japonesas Vasijas Gentai Jarrones Mocitas Waifus En moda de waifus No Sí Jarroncitos Hay mucha cajita Para guardar tabaco Con tipo Onis Japoneses Y boludes Y qué sé yo Bueno La noche de los museos Obviamente es uno De los tantos museos Que abre Y se llena bastante Sí Pero el pedo Ir en la noche De los museos Un museo Vayan cualquier domingo Sí De noche Es lindo también Y no creo que abra De noche Salvo ese día No te das cuenta Estando adentro Si es de día o de noche No Sí Es verdad Está todo ahí Escuchame la cosa Pero nada Muy lindo esto De ir a recorrer museos Cuando no está el pedo Porque qué hubiera hecho Si no me hubiera quedado Masturbándome en mi casa Claro Exactamente Esta ciudad tiene muchas De esas cosas Sí Tal cual Fue como una tarde de turismo Después dijimos Vamos a un café notable Vamos a la biela Caminamos un montón Ahí no va No es tan lejos Recoleta Recoleta Estaba cansado Entonces para mí fue un montón Y nos perdimos un poco Así que Llegamos y dijimos Ni en pedo No ¿Por qué? Es un cuadrado gigante Lleno de jubilados de derecha Sí Es muy derechoso Y bueno Esa es la parte café notable La parte más cheta de la ciudad Pensé que era más acogedor Es como No No es un café así Medio antiguo Hecho mierda Es un café ultra cheto Cuadrado lleno de ruido Porque todos O sea Es enorme Es como un boliche Pero lleno de viejos En lugar de jóvenes Sí Por dios Dijimos No En una zona linda Pero demasiado cheta Es re cheto Y además Las caripelas Recordemos el problema Que hubo ahí Cuando hubieron dos lesbianas Que se besaron Se armó quilombo Las echaron Y después Al otro día Cayaron a hacer El besazo No me sorprende No me sorprende Que las hayan echado A la mierda Por ese lugar Más paqueto Sí Más careta Y de ultra Hiper derecha Sí La más pronunciada De las diestras Sí Sí Escuchame una cosita Sí Terminamos haciendo un café cualquiera Pero bueno Muy turístico Todo Vayan a recordar La ciudad Como si fueran Turistas E hijos de puta Bien que si fueran Turistas Serían lugares interesantes Pero no lo son Entonces no recorren Eso es verdad Es verdad Uno después se cruza Con un turista Y te dice Che estuve por tal lado En San Telmo ¿Fuiste alguna vez? Eh no Pero vivís acá Igual pasa siempre En todos lados Yo afuera También cuando le pregunto A alguno Che fuiste a tal lado En esta ciudad Te dice No vivo acá Y nunca en mi vida Vivo en mi casa Y jamás salí El museo del Louvre Te dice un parisino Bueno Qué sé yo Yo el de Bellas Artes Nunca fui El de acá Yo fui Yo en una noche De los museos Fui una sola vez Pero voy a ir Voy a empezar a ir Escuchame una cosa Promesas incumplibles De Castorcito Incumplibles Estando al pedo Siempre es una linda salida Sí señor Ir por ahí Al menos a conocer A los cafés notables Hay algunos De lejos De afuera Tengo la suerte De tener uno cerca No voy a decir Cuál puede Castorcito Segundo Tengo la suerte De tener uno cerca El que mostraste Otra vez ¿Era notable ese? ¿O no? Es notable Notablemente No notable Tal vez Sí o tal vez No Lo voy a dejar En duda O sí Quizás está cerca Y quizás está muy lejos Bien Quizás para mí Cerca de caminar 30 cuadras Quién sabe Quién sabe Vos que venís Del conurbano Las distancias son diferentes Sí obvio Obvio Sí 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 Al banderín fuiste Es un lindo café ese Por el abasto queda No No fue Creo que eso O tal vez sí Está a una cuadra En mi casa Billingwood Llegando a corriente Me parece El banderín Se llama Es muy lindo Y está lleno de banderines Es acogedor Ese Lleno de banderines De fútbol Pero No Y justo a él Se lo recomendó Veo que los dueños Dicen que tienen 2000 Una cosa así Que medio delirante El número Pero Tienen muchos Es el banderín Tendrán que tener uno Y comprometerse Con ese Y tal vez Dicen Este es el banderín Los demás Son unos banderines De mierda Qué buena esa ¿Y cuál es el banderín? El de Raz Y papá ¿Cuál de la calle? Depende de quién seas Depende del comensal Le dicen lo que quiere escuchar Exacto El banderín Pero tienen que saberlo De antemano Es que ¿Cuál era eso? De River Ah justo te iba a decir Que el banderín Este que me firmó El loco Bien la Lo saben Antemano El comensal Apenas el comensal Y ya te lo dicen Sí, sí, sí Bien Igual No lo recomiendo Para la gente Que tiene Alta tensión Porque el comensal Vamos Alta presión Alta tensión Que es un error Alta presión Lo intentó Lo intentó Ok Crédito parcial Por haberlo intentado Bien, bien Y fallar desastrosamente Comen sal Chicos Sal con sal Comida de tonto Ya lo dice el dicho Es cierto Es cierto Y hipertenso Adiós Bien Sal con sal Es como comer dos veces Entrada Entrada con entrada Y sal con sal Y ahí se cierra El ciclo De la comida Gracias Claro Sí, sí Este ¿Qué hacemos? Tenemos pol Tenemos pol Vamos a usar la que sobró El otro día Tenemos pol Tenemos George Tenemos Ringo Ya no tenemos Y tenemos John No, a George Y John Ya no tenemos Sí, siempre los tendremos En nuestros corazones Pero no es lo mismo Como los banderines Siempre nos dejaron su legado Mortal ¿Y mortal? Sí Un legado mortal Mortal Son mortales En picada directo Hacia la nada misma Sí Tenemos Paul McCartney De Twitter Abrimos Instagram Abrimos un Instagram Bueno, abrimos un Instagram Eso lleva tiempo Bueno, muy bien Ariel Yub Marmembrillo Jiménez Juan Forsaken Sebas Sims Mauro Reza Jawan Chorfa Bueno, bienvenidos todos Garrafo Eh, Garrafo Eh, Garrafo Eh, Garrafo A ver si Blizzard Hace algo bien Uh, ¿qué hizo? Tengo ganas de provocar Al pedo Para variar A ver cuando sacan El juego de la muerte De Superman 2 Eh La gente lo está pidiendo Y no lo hacen nunca El juego de la muerte De Superman 2 Sí Cuando vuelve a morir Vuelve a morir Qué confuso Eh, tal vez por eso No lo sacan Bien Eh, la gente saluda La gente saluda Mucha ropa Olis, olis Ya nos ponemos en tetas No se preocupen Sí Abrazo católico Desde Supongo que Barilco ¿Es Barilco? ¿O es Bariló? Y está mal escrito O un Banelco O un Banelco Sí, gracias Por esos abrazos No usen teléfonos En un Banelco Porque les van a Va a venir el señor de seguridad Va a decir No se puede Si estás en el cajero automático No te sé nada O vos Si entras propiamente al banco No sé Por ahí son muy exigentes Sí Eh Bueno Bien ¿De qué íbamos a hablar? Ah, bueno Igual el apoyo ya está Establecido El apoyo El apoyo El apoyo El apoyo El apoyo está establecido Bañarse antes O después del coito Antes o después Antes o después O durante Yo ya había planteado mi postura Bañarme antes Y después Enjuagarme las partes Nobles Sí Muy nobles No son Estuvieron ahí Plimbi 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 Juntando Iba a decir Caca No necesariamente En la mujer Es el noble repulgue Qué fino El doble repulgue Si tiene algún tipo de deformidad Es verdad Y tiene el repulgue De más afuera Y el repulgue De más adentro Sí, sí, sí Depende De la morfología misma Del repulgue El bache dice Eso no lo hicieron la semana pasada No Estuvo entre esa Y otra Paul Fue finalista Pero ganó la otra Paul Sí, la hablamos La debatimos Mas no quedó elegida Perdió en la encuesta Que Paul hacer La perdió Y ahora Ganó Sí Exactamente Exactamente Y qué estábamos diciendo antes Que Nada Que Vayan a museos Chicos Sean más cultos No como estos Quiles de acá Este Este Como este Este le gusta Le gusta la computadora De que computí Yo en este hispa Nunca pise un museo Siempre que fui a un museo Fue de afuera Qué vergüenza Así que no Estar en un museo catódico De la vergüenza Que es este Sí Todos los días Todos los lunes Acá Es ese museo En vivo Un museo viviente Un museo de Bien Bien Viviente De cera Sí Con muñecos de cera Que están vivos Somos nosotros Por las parejas Sí Exactamente Que en vez de cera Carne y hueso papá Tenemos cera Pero poco En los oídos Yo junto bastante Sí Te lo sacás Te lo estirpas Me la mando así con el dedito Y sabés lo que saco Me gusta ponerme el hisopito Pero nunca El hisopito hace mal Hace mal el hisopito No deberías usarlo No debería Si te lo mandás muy adentro Te empujás toda la mierda para atrás Exactamente Yo lo hago igual Y me gusta Como el de las fábulas Yo tengo un problema Con el tema de higienizarme ¿Qué? El de las fábulas ¿Qué fábulas? ¿Qué hisopo? Sí Bueno Este es muy poco oculto No importa Continuemos Sí Le voy a tirar un anillito Si alguien entendió Nadie lo entendió Si alguien entendió Comente Que bueno que estuvo ese chiste Yo tengo un problema Con el tema de Higienizarme Por ejemplo Meterme el hisopito A la oreja El de culo Que me gusta Me gusta el placer De sacar algo De sacar cera O sea siempre Tienes que sacar algo Pero no Puede pasar Porque si te lo higienizas Muy seguido No sacas nada Claro Tú te vas a acumular Entonces es un roñoso Pero no pasa Porque me gusta tanto hacerlo Que lo hago siempre Y nunca llego a acumular Por suerte Eso quiere decir Que soy limpio Lo mismo con el hilo dental Me gusta tipo Sacar pedazos de comida Pero no pasa nunca Claro es como un logro Es como un logro Es como ah Es como cagar mucho Te dices que bueno Imagínate si por cagar todos los días No cagarás nada ¿Cómo? ¿Cómo funcionaría eso? ¿Qué? Solo yo lo entendí Que no acumular En tu cerebro Se hubo en todo sentido Imagínate que no acumularas Y fuera tipo Un pedito todos los días Claro Nada Sería re frustrante Uno quiere Quieres sacarse un cacho De comida Entre los dientes No pasa Lo de cacho de comida Es si te mandás Hilo dental Justo después de haber comido algo Ah Pero viste El típico cacho De cosa Fea Que se te juntan los dientes Sí Capaz Capaz Tienen los dientes Muy parejos Yo tengo un colmillo Medio chueco Y todo el tiempo Se me junta algo ahí No Sí Si me dejo Mucho tiempo Sin pasarme Hilo dental Se me junta Mierdita Pero si te lo pasás Todos los días No Y no Pero a veces Capaz estás comiendo carne O algo Y te queda un cacho grande Y después Es satisfactorio sacárselo Sí También pasa con hamburguesas Tipo alguna semilla de sésamo Medio clavada En algún rincón Eso sí Sí El griego que hacía las fábulas Los chicos y los grandes también Uno lo entendió Ay que culto El que escribió La tortuga y la liebre Todo eso es esopo Mentira Esto es mentira ¿Qué lo van a haber escrito? No tenían biromes Todo te crees Todo te crees Lo escribían con sangre Se hacían un agujerito Y escribían Con el dedo Lo escribían en la memoria Se complicó Se morían antes Sí El Bache dice Tony hace una Hace una La sección de fútbol de Tony Hablá de cómo dejaron afuera En el mundial Los jugadores de la academia No entró uno de Racing Ni uno Hoy Te das cuenta Y bueno Por algo será Pasó algo en la conferencia Que a vos te va a gustar ¿Qué pasó? Sí Lo de la remera de octubre ¿Me enteraste? Me enteré por un titular Y la foto Yo no me enteré ¿Qué pasó? El titular La foto Renueve el clickbait Decía No podrás creer el regalo Que le dieron a San Paoli Y estaba ahí la foto Con la remera Y dije Es una remera de los redondos Puedo creerlo Ya está Un periodista Un novato Un novato Que no entiendo Novato No te tengo que ser Censurado Y he puesto un emoji Que esté así ¿Vos? Encima de la remera Y ahí listo Claro No Que le dijeron a Apareció un periodista Con capacidades diferentes Meo que eso ¿Por qué le decís así? Porque le gustan los redondos Cuando yo lo vi Dije ¿Qué pelotudo es esto? Y después dije Ah no, pará Claro, yo lo estaba escuchando No sabía eso Hola, San Paoli Claro Hablaba medio raro Y digo Este chabón es un imbécil Que está hablando ¿Por qué no habla bien? Y le dijo Si Argentina sale campeona del mundo La primera conferencia que hagas Podés tener puesta Esta remera de octubre Porque San Paoli Fanático de los redondos Ah, mirá vos Y le dice Bueno, te lo trajimos De nuestro programa de radio De no sé dónde ¿Cómo era el programa de radio? Y San Paoli La agarró Y dijo Bueno, sí Te prometo que lo voy a hacer Y yo le dije Qué pelotudez Y después digo Ah, tenía capacidades diferentes Era medio amor Y sí Tenés que tener capacidades diferentes Para creer Que Argentina Va a salir campeón Este año Y San Paoli Le dijo Sí, sí Quédate tranquilo Sí, sí No me dejó Olíate Sí, sí Lo real Vamos a re salir campeón Si lo hacemos Vengo nada más con la remera En pelotas En pijas Claro, sí, sí Sí, papá Seguro que sí Bueno Viste que la gente clama Por tu selección futbolística Antaño Bueno, ahí está Es esta Es esta La actualidad Ahora que estamos en pleno mundial Va a tener que haber Una selección futbolística Honestamente Con una mano en el corazón Olvídate de De tu deseo De que Todo salga bien ¿Qué es que todo salga bien? Que ganemos el fútbol Olvídate de tu De lo que vos querés que pase Objetivamente ¿Qué tan lejos va a llegar La Argentina a este mundial? Octavos Se quedó afuera en octavos No, en cuartos ¿En cuartos? Voy a ser generos ¿En octavos? Voy a ser generos Pocas veces pasó eso En el 2002 pasó Y fui muy feliz No, no, no llegó a octavos No llegó a octavos directamente Ah, fue antes En grupos En fase de grupos Llega a octavos para vos O a cuartos Llega a cuartos Se queda afuera Jugando el partido de cuartos ¿Contra quién? Decirlo Te doy tres países posibles Contra los que podríamos ¿Son cuatro partidos En la primera fase? Soy realista No es que tipo Si Argentina pasa Tiene que jugar Octavos contra Si vas a ir primero de grupo En teoría En teoría Nunca sabés Lo que puede aguardarte En Noruega Nunca sabés Contra Perú En octavos ¿De nuevo con Alejandro Jóger? De nuevo contra Alejandro Jóger Vamos No lo convocaron No, ¿cómo no lo convocaron? Le quedó a Alej... No lo convocaron Contra Perú Que ponele Que le ganamos Ponele Está con nosotros Alejandro Jóger Bien, bien Si pasamos eso Tengo que jugar contra España Que es un equipazo Si pasamos eso Contra Alemania Si pasamos eso Contra Brasil La final O sea Cagamos Pero Brasil De 10 7 a 1 Pero por ahí España queda eliminado En la primera fase Algo así pasa Se cagan todos así Sí, es toda la lógica Le da un amor rollo Sí, nunca se sabe A uno, ¿viste? No, la única esperanza Es Messi Que esté En modo Dios Ocho partidos Y llegó así Qué triste Que todo recaiga En los hombros De un solo chambón Y no un equipo Más o menos coherente Así es este país Así es este país Este programa funciona por mí Y no por ustedes Es así siempre Claro, no es un trabajo en equipo Claro Nunca Jamás Sí Gran idea Grabar un producto Entre todos los oyentes Y Jóger lo va a programar Dijo ya Así que no se preocupen Esas cosas ya están programadas ¿Qué te crees que nadie Se le ocurrió esta parte que diga? No, no, no Lo tenés que hacer vos Con gráfica del programa Claro Yo que soy el diseñador gráfico Lo tengo que hacer Lo tenés que hacer vos Con gráfica del programa Y Jógerlo Este es el año del mundial Y nos vamos a dar un mundial De galletitas De fútbol ¿En qué quedó eso? Que habíamos dicho Que hoy iba a haber algo ¿Hay algo o no? Sí Ahora bajamos al kiosk Y lo producimos Ahí lo que hay en la heladera de Jógerlo O sea, limón Contra milagres Mundial de frutas Jugo de manzana Mundial de lo que hay En la heladera de Jógerlo Eso me gusta Te puedo asegurar Que no te va a gustar Un limón contra Podríamos llevar la cámara Y ver ahora en vivo Que hay en la heladera de Jógerlo Podríamos Qué deprimente Es meterse en su intimidad No sé si Jógerlo quiere Si la gente quiera Yo no tengo drama ¿Ah no? No Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Dale, dale Vamos a hacerlo Tour A ver qué hay En la heladera de Jógerlo Tan, tan, tan Uh, rayos gato 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 Son tres muchachitos Medio mogólicos Rayos gato Rayos gato Rayos gato Rayos gato Rayos gato De juegos Se ponen a hablar A veces me echan con series Se ponen a divagar Se van por las razas con creces Abrazan la virginidad Y hablan de boludeces Les gusta el peto opinar Dibujan a quien lo merece Eh, bueno Perfecto Quedó muy radial Toda esta parte Donde nos levantamos Nos fuimos Después está todo así todita Tijeretazo Puntacón No vimos las alacenas En el próximo episodio De la cena de Hover La caja fuerte La combinación La combinación La abrimos en vivo Tal cual La colección de porno Era FIA Eso es todo digital Si, que le mando los archivos Tiene revistas Eroticón Hastler Playboy Claro, revistas En 2018 Si, si Como Láser Como Láser Láser vuelve Con esa Como nos cacamos Con esos dos jeans No, yo con las reflexiones de Berto Si, yo me lo he dedicado a Berto a un par Bueno, hacemos el pollo Mientras seguimos moqueando La gente se volvió a olvidar No va a hacer que votar Un pollo Solo para gente que haya tenido su debut sexual Y se baña Creo que los virgos pueden inclinarse también Y decir que les Que le opinan Que harían En una situación Que harían después de Ejacular En la almohada de waifu Antes o después Se pegan en la enjuaga de bolas Exactamente Exactamente Bueno, mientras Castorcito lo hace ¿Qué más? ¿Qué algo por decirle a esta gente? Ponemos una opción que sea ambas Bueno, está bien No va a salir Para los más aseados Pero no me parece que esté de más Bien O ninguna ¿Verdad que van a...? O ponen la mienta Sí, sí Creo que esa va a salir más Qué gente roñosa Bueno, y de paso Antes de que empiecen a caer los votos Saludamos a la gente Que nos menciona en Twitter Roboto nos tiene un par de cosas Roboto nos pone muchas cosas Referentes a los Thundercats Ya vamos a hablar de Helio Dibujo de Sonic Que Jeremías Beltrán La Ikea Pero otra persona sube Robi Es Romy Sí, sí Nos lo mandó Ah, ok Muy bien Ay, qué lindo Uno de mis nenes de sala de 4 Lo dibujó a Sonic Y lo primero que se me vino a la mente Fue Rayos Católicos Aguante ¿Dibujó a quién? A Sonic Muy bien Me está jodiendo que Rosny Lo tiene a Sonic Acá abajo Lo tiene a Sonic Me está jodiendo que nos escuche Nada más esta jardinera Muy bien Estás jodiendo Y Castor lo cerró justo Es porque es bien retrasado ¿Qué se le va a hacer? A ver No coordine No coordine Está firmado por Q Por Kushi Por Kushi Un saludo Y está con un marciano verde ahí Sonic Está muy bien Está bien un personaje nuevo Sí, es una de las tontas movidas de Sonic No sé Un original character Bueno Do not steal Bueno Saludunchi Sí, saludamos un par de gente Como por ejemplo Volvemos a reiterar Salud a Romy Yeah Que nos pasa el tierno dibujo De un niño de sala de cuatro Que dibujó a Sonic Vamos Lo tiene ahí abajo Estamos entrando a YouTube En este momento Y lo primero que se le dio en la mente Fue a Rayos Católicos Y no sabíamos que era Maestra de Jardín Negra Así que un saludo a ellos Muy bien Se nos mande Se escucha gente Que recomiende a Rayos Católicos A A los niños A la vice directora Sí, no A los niños no, por favor Está bien Pero que nos mande más arte de niños Si dibujan cosas nerdas Como Romy Sí Que hagan la tele de rayos Que hagan a joder Que nos salga el arte De todos los episodios De los stickers Deberían Que laburen No hay que ponerse laburadas A esos pibes Por favor Ya es furry este niño A los cuatro años Sí, sí, sí Claramente Estoy señor Claramente furry Va a salir un Lucas Suárez De ahí Bueno Yo aprovecho para saludar A Juan Cruz Que bueno Dijo lo de Alejandro Jómez La bombonera Y mucha gente respondió a eso Muchas gracias Muchas gracias Este Tenemos dos followers A mí me llena el corazón De orgullo Saber que tenemos Cada vez más Ollentas Femeninas Caro Bolonia Y Mariana Nos siguen en Twitter No nos suscribieron nada Así que no sé si merecen este saludo Pero nos siguen gente Del sexo femenino Sí, eso siempre es bueno Eso siempre es bueno Floppy A también Floppy A Que le gustan nuestros tweets Le gustan nuestros tweets Roboto nos manda un montón De cosas Estás full robots Y muchas cosas más Bueno Bueno, genial Tenemos Tenemos Emanuel Pedros Que Nada Que le gustó Que ponga Las comics sanas En la carátula Como me hizo Oler la cornea Eso Yo le quiero mandar Dar un saludo A Rorro Sistaro Que Este Su novia le dijo El otro día Hoy vi En el laboratorio Algo que Para que le cuentes En los rayitos En el laboratorio Me gusta Existen los trasplantes De materia fecal ¿Ustedes sabían? Yo sabía Yo sí porque leí Ese mensaje Yo lo sabía de antes Por lo que Tenemos entendido La movida es que En los intestinos Tenés una flora Bacterias y demás Que arman la caquita Y a veces Si tenés Gastroenteritis O alguna enfermedad Por el estilo Perdés esa flora Y necesitas Que te pongan Caca de otra persona Dentro de tu Ándula Que te abonen Los intestinos Muy loco eso Sí Caca de otra persona No está Lo que no sé Es si te la ponen Tipo De afuera para adentro O sea Si te la meten Por el orto A pijazo No Ojo Me parece que había Tipo una píldora ¿Una píldora? Sí Sí Ah esa es buena pregunta Caca en píldora Para mí te la meten Con una porro Una porro Pasa eso Tiene que llegar hasta arriba El médico Se pone un poquito De mierda En la punta de la pista Se la saca a uno Y se la mete a vos Qué sutil La saca en barra La saca en barra Como el Diego Claro que sí Ay hermosa Hermosa Bien eh Váralo Siempre No se me ocurre otro método Te dice el médico Lo leí por internet Esto es así Es una tocata médica Es como el médico Que te hace el tacto rectal Claro Ya que estamos Le mando con una pincelada de caca O el médico Que revisa El cáncer de mama Es el mismo La próstata Es profesional Puramente profesional Claro Exactamente Y bueno Bueno Facundo Newell López Me deja muchos mensajitos Y te pone exactamente El minuto En el que hablamos cada tema Qué tipo Prolijo Qué laburo Sí Muy prolijo También quiero Saludar Este A Marco Benítez Que cumplió la Consigna Sub-20 Que dice que Dibujos animados Con los que él creció Inuyasha Fullmetal Alchemist Y Yankee Avatar O Teen Titans ¿Cómo? O Teen Titans Avatar O Teen Titans Una o la otra Bueno Nunca estuvo viendo Los dos al mismo tiempo O estaba viendo Avatar O estaba viendo Tiene razón Tener dos teldes ahí Y ver los dos dibujitos Al mismo tiempo Uno con cada ojo Pierde sentido Un poco Es cierto Es una cosa La otra Ah para Yo le tengo que contestar A Miguel Aguirre Que le dice Yo dije Me gusta ver Ver mirar juego No Ver jugar juego Debería ser Capaz te gusta mirar Como alguien mira No 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 es mi caso Por lo menos Ok Dice Eso es re millenial Si Pero Esa es la aclaración Que anotaste No me acuerdo exactamente Te estuve pensando Y no me acuerdo Que iba a decir Pero Puede ser esto Puede ser esto Puede ser esto No Yo dije que a mi me gusta Pero en verdad Lo que me gusta Es ver Como se ven los juegos Visualmente O sea Yo espero La de tres Y todo eso Porque me gusta Chusmear Gráficamente Como son los juegos Pensé que te gusta Ver como son los juegos Auditivamente Si una persona No no bueno Digo Si una persona Está jugando mal No te enteraste Eso Si una persona Está jugando mal Al juego Tiene que ser un desastre Para que me cause rechazo Pero no me interesa Que el pibe la rompa Jugando ni nada Me gusta ver los gráficos Y por lo general Como están hechos Como están hechos Los polígonos Y por lo general Cuando veo trailers Casi siempre mienten Porque al final El juego lo está haciendo igual Entonces digo Bueno voy a ver un gameplay Que es la verdad Sobre un juego Y además ver El final del juego El jefe final Y todo eso Claro Todas esas partes Que no te la van a mostrar En un trailer Exactamente Y que no vas a llegar Ni en pedo jugando Claro Que es donde gráficamente El juego más se suele lucir Y me gusta eso serio O sea De hecho Cuando dibujo Me inspiro más En cosas que vi en videojuegos Que dibujos animados En comics Y todo eso Me gustan mucho Los dibujitos de los juegos Como están hechos Y todo eso Este Y Jugarlos Me divierte A veces sí Y a veces no Siempre igual Cada vez es más Una imposición Y una carga Cuando ya lo sentís Como una responsabilidad Es una paja Claro Yo me estuve divirtiendo Mucho últimamente Con el Mario Kart Que lo compré Para tenerlo Cuando viene gente a casa Bueno Es un juego Esos que agarrás Cuando querés Un poquito Sí Pero los juegos Así Tipo Tengo ganas de jugar Algo Agarra el Mario Kart Unas carrilillas Y lo disfruto bastante Son tipo 10 minutos Grand Prix Que son 4 carreras Dura tipo 10 15 minutos Y lo re disfrutas Sí 15 minutos Bien aprovechados Totalmente Cuando yo dije No me Fue medio clickbaitero Eso de No me gusta jugar videojuegos Fue un clickbaiterismo Si fuéramos youtubers Millennial que sos Con tus clickbaits Un click escuchadorístico Sería tu cara Así vos No podrás creer No podrás creer Lo que voy a decir No le gustan los videojuegos Claro No no Fue mentira Me encantan los videojuegos Pero es verdad Que ahora últimamente No juego casi nada Ayer me puse a A bajar algunas demos Y a jugar Si tuviéramos los 3 Por ejemplo El Street Fighter En la Switch Sí Alguno El 3 ponele Sí O el que salió Ahora que son todos Los Street Fighter Los de El 30 aniversario ¿Los jugaríamos Juntos o no? Nosotros dos Hicimos lo del netcode De la Street Fighter 3 Tres veces jugamos Bueno pero era muy difícil Hacer eso En cambio Tipo Venir a grabar acá Caigo en la Switch Fuéramos en el Street Fighter Eso podría ser Igual no podemos jugar Los tres al mismo tiempo Tampoco No No Tiene que ser algo así Más multiplayer Torneo Sí Pero bueno eso No pero unos cards Podríamos jugar Sí eso sí Sí obvio Yo banco más ese tipo de juegos Ahora no me puedo poner a jugar un juego Que tenés que aprender 18 mil cosas Y me llevo una vida Tiene que decir que el chancho chifle Exactamente Che Connie Rivera nos dice Gracias por subir a esta hora Bien De nada 4 y media de la mañana La gente agradece esas cosas Porque yo soy el castor del pueblo Entonces castor que trasnoche Nocturno Yo vine No lo dejo programado Bueno Obviamente Pero viste Yo aprendí algo De la política de este país Que con pequeños gestos Que dejen contenta A la gente Llegas lejos Ya de 4 y media Castor del pueblo Yo estaba listo La reelección asegurada Esa gente Se está levantando esa hora O todavía no se acostó La dos Para lo que le ve Es el punto justo Entre el que Tiene insomnio Y se queda Y El que se despierta Para ir al laburo Que es canillita Lo tiene también Lo tiene todo Lo tiene para todos Para todos Es el castor del pueblo Ya está Pasa que tenés que darle Una horita Para que se descargue Se baje En tus dispositivos A lo que estoy cargando No le voy a decir En qué momento Porque la gente va a decir El castor despota Lo podrías largar En el mismo momento Que se termina de subir Más no Chicos Lo bueno es esperar Exactamente Igual lo que me llama la atención Es que la gente Que dice gracias por subir A las 4 y media de la mañana Un programa que dura 3 horas Vas a seguir despierto Si seguiste largo Vas a seguir despierto Hasta las 7 y media Porque dura 3 horas Por ahí lo usaste Tipo para dormirte A los 5 minutos Ya está roncando Es un embole Uno nos dijo Creo que Se quedó dormido Escuchándonos Lo enganchó A las 4 y media Y a las 4 y 32 Ya está Mal Mucha gente pensando Que era una pizza Lo que tenías en la portada Del epicentro Era una pasta Y lo tendría que haber hecho ¿Y era de membrillo O era de batata? No era de membrillo Tiene cara de membrillo De batata es amarillo No es Y pero está en naranja Podría haber sido cualquiera Sí, podría haber sido más oscuro Después de que lo subí Al Google Drive Dije Podría haber sido más oscuro Ya fue Sí Pero bueno Se entiende Se entiende Sobre todo si escuchaste el episodio Si no Claro Si no escuchaste el episodio No sé nada Vas a pensar que es una pizza Y un Alfajor Vas a decir El Photoshop No le tomó la fuente A estos chicos Están usando comisa Sí, serios problemas Fer Mujica Ollente amigo de la casa Sí Él y todos los demás Mujicas Dice que Se sube al pedido Que hicimos De que los oyentes Nos recomienden cosas A nosotros Y lo reiteramos Y Él nos recomienda Un stand-up de Netflix Vamos James Acaster No lo tengo Yo tampoco Son varios episodios Con sus rutinas Humor muy británico Que mezcla Algunas reflexiones ácidas Medio deprimentes Y escenas tirando a absurdas Me copa La descripción Me recomienda El BLC Que es un reproductor De coso Para bajar subtítulos Eso sí Lo conocía Vos Popo Siempre fuiste de Vélez Vélez Sí Eso de la C Eso de la C No Y Por último Nos recomienda Que Los amigos de Red Letter Media Subieron una revista El clásico de Tom Green Freddy Got Fingered Ajá ¿Te acuerdas de esa película? Yo la vi Me acuerdo que existió Pero no la vi Le pareció una buena idea Para un fumándose en mierdas Ah bueno ¿Es una mierda? Es la película más rara Que hayas visto En tu puta vida Ok Bien Si da para fumándose en mierda Bueno Arellup que nos manda El meme de Hobart Is this En el mundo de Launchwork Ah no lo había visto Muy bueno Muy bueno Con el meme de la mariposita Y es como una especie Alfajor Elón Con una poro Y si Aguante Aguante La nueva tienda de Elón Con sus caramelons De miel Ya tengo Mi elegido Para el Molds Y saben que Hay otro oyente Que también nos hizo Una recomendación Hay otro oyente Que nos hizo Una recomendación Que es Y más ni menos Que Gonzalo Payar Es el creador De la cerveza Castor Invasor Todavía no la probé Pero en cuanto Vaya Mar del Plata Te voy a ir a buscar Payares Todavía existe Es una amenaza Te suena como una amenaza Y nos recomienda Cuando vayas Payares Claro La cervecería Juguetes Perdidos Que hace poco Ganó La mejor cervecería De Sudamérica En la copa Sudamericana De cervecería De Sudamérica Y donde queda eso En Sudamérica Pero además Un poco más específicamente En tu corazón queda Yo quiero verla Sondeando Era ese el truco Nunca el sol La mejor cerveza Está en tu corazón Ayúdenme Estoy muy emocionado Sí, sí, sí Hay cervezas blancas Cervezas rojas Cervezas negras Cervezas negras Y eso blanco Sí, sí Ni hablar Muy bien Este Así que bueno ¿Y dónde dice Donde queda eso? En segundo lugar Les recomiendo Otra cervecería Oriunda de Mar del Plata Atenta La cruda De Mar del Plata Que nos escucha Exactamente Cheberry Se llama Cheberry Bueno ¿No tiene algún chiste fácil Con esto? Agustín Cheberry Sí, está bien Sí, sí Pasa, pasa Te voy a dar uno Estoy buscando Juguetes perdidos Cervecería No sé si Capaz de Mar del Plata Y me estás mintiendo Y Mar del Plata Es en Sudamérica Es probable Sí Sí, sí De ahora Para siempre El asunto De que está Escúchenme carajo Ne, ne Sí, señor Está en caseros Ese ¿En caseros? Sí No No tengo Solo con Sí, te revoy Porque la zona Escúchame Solo con reserva Muy polémico Muy polémico Y muy exclusivo Muy exclusivo Escúchenme carajo Sí Bueno, bien Está bien Por primera vez Van a robar Con más que puta guita Puta birra Puta birra Bien De saludos a Adán Amuchi También Que nos había dejado Un mensajito ahí Agradeciendo Su saludito Cumpleañer Hablando de Mar del Plata Bien Bueno, vayan todos A Echeverry En Mar del Plata Y se ponen a dibujar ahí Exactamente Y se toman una Echeverry O no O sí Bien Este Es una noticia de birra Que no hemos anotado No la voy a decir Pero ya mismo La voy a copiar Y pegar Para hablar más tarde Ok Me gusta producir en vivo Mientras tanto Tendríamos que ir redondeando Un mejor oyente Para esta semana Sí Ariel Shoup Ya salió hace poquito Si mal No me equivoco No Pero a mí me Me shoupa un huevo No No, perfecto Dibujalo No, no, no Yo quiero nominar El que hizo El Idis a mundo de Launchberg Es Ariel Shoup Ah, mira Bien listo Vamos, Ariel Shoup Listo ¿Hace poco salió? ¿Estás seguro? Creo que sí Estoy casi seguro Vamos a chequear Su expediente permanente A ver Shoupongo que es así Te voy a decir Algo Antonio Estás mintiendo Estás mintiendo No Y no paras de mentir Porque nunca ganó Este chico Nunca ganó Hoy gana Y hoy gana Hoy te convertís en héroe Muy bien Como dijo Maradona En el Mundial 99 Muy bien Perfecto Y muy atinado De tu parte Sí Bien Lo voy a dibujar yo Y así Nos vamos directo Al próximo bloque Mientras activa llora Y chau Noticias virgas Son noticias virgas Noticias virgas Tengo una noticia para bajar Ah, ¿sí? Sativa come muy ruidosamente Esa es la noticia Sí, estás siendo un perro ¿Qué le pretendes que le des? Tenés que educarla Cada vez que se mete algo En la boca de comida Le pones cinta escocha Alrededor del hocico Para que no la abra Y que mastique Y se lo trae ¿Cómo puede masticar En la boca cerrada? Como los humanos Nosotros lo hacemos En boca cerrada No entran comida No entra comida Pero ya la tiene adentro Ah Es buena Y no entran moscas Es saludable Sí, sí Salvo que las moscas Se descubra Que tienen algún tipo De propiedad Nutricional Todavía no está comprobado Sí No entran como dos proteínas No hay ningún Hiper científico Y andan por la caca Así que Yo no las comería No, no, sí Crédito parcial Bueno Las patitas Si no, antes Estas son las noticias Sí, las más virgas Pero las de verdad Las virgas No, las de sativa Masticando Eso no es noticia No, siempre mastico Tampoco son las noticias Que aquejan al país No, bueno No sé Vamos a ver Vamos a ver Si nos aqueja o no esto Ya a este punto Me parece que aquejan al país Somos tan peloturos Y puede ser, ¿eh? Bueno Bueno, la primera La primera Vi a Nico Vivas Palermo Que fue el primero Que nos lo dijo Pero después pasó Después todos los demás Pero él tuvo la primicia Exactamente Estaba ahí Al pie del cañón Y lo dijo Y después yo caí Chicos, miren esto Dos horas Dos horas más Pero bueno Estaba ocupado Yo estoy haciendo Gran del país Se dan cuenta La psicosis que hay En internet ahora, ¿no? Venís con una noticia Dos horas más atrás Y te dicen Flaco ¿En qué planeta vivís? ¿En qué año vivís? ¿De qué estamos hablando? Y la laser quiere sacar Por favor Por favor Por favor Escuchá, Munaco Por favor Una vergüenza Se viene una nueva serie Animada de los Thundercats Thundercats robar Y la internet se puso como loca Con esta bolsa Vamos Es la sección Es la sección De Pablo Paván De los Thundercats Es una nueva serie De los gatos trueno Miau Los felinos cósmicos Sí Sí, señor ¿Por qué lo tradujeron así? No me gustó para nada Los felinos cósmicos ¿Te hubieras gustado más Gatos trueno? Tiene chapas Sí, gatos trueno Gatos trueno Son a medio huevis Un Thundercats Pero sigas Thundercats Los felinos cósmicos Era como la bajada Por si no te quedó claro Qué carajos son Pero a ver En la serie decía Leonor le decía A sus amigos Los Thundercats O le decía Los felinos cósmicos Thundercats Y cuando agrandaba La espada Nos decía Felinos 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 Cósmicos Por ahí en el doblaje español Sigue No me extrañaría No me extrañaría nada Los gallegos son muy así El jamón es el vapor No es el caso De Latinoamérica Bueno Se vienen unos Undercats nuevos De la mano de Cartoon Network Con una estética Muy Steven Universe Sí Muy estética Webis actual Que Hay muchos nerdos Que han puesto El gritis En el cielis Sí Una exageración Total Sí Sí Ay mi infancia Mi infancia Tu infancia Murió hace 40 años Chabón Tu infancia Murió y no volverá No Exactamente Así que Si es lo único Por lo cual vivís Matate hoy Sí dale Ya mismo Chicos no se maten Línea de asistencia Suicida 0800 Pero Basta ¿Qué te cambia? No me gustaba la serie vieja Mira la vieja O sea no mires esta ¿Qué te va a cambiar Al respecto? Es como A tesoro Algo que era mío Y no quiero que ahora Se popularice Para las nuevas generaciones De otra forma Decimos eso Pero cuando sacan el reboot De volver al futuro Hemos hecho ya Sí Y hemos hecho ya esa misma Pero tú ves con Nuestro amigo Sonic Todo el tiempo Pero las cosas que hace Sonic Salvó Sonic Manía Son todas un desastre Está bien Pero ponele que son para Pasa que están mal hechas Más allá de que son para Bueno a eso me refiero Ese es el problema Crédito parcial Crédito parcial Crédito parcial es este Pero bueno Pero eso está bien animado Por lo menos la presentación Está bien animado Y el cortito que mostraron De Leono Hablando sobre Esta nueva serie Y los productores Ahí hay nada Leono hablando de la pantalla Sí Y después está la presentación La intro Sí Un poquito de la intro Que no tiene nada Ah La intro hendera Pasa que es corta Es muy corto Va muy rápido No tiene nada de lyrics No Es solo musical Y te muestra toda la historia Claro la historia De cómo llegan a A la Tierra A la Tierra Es la Tierra O le dicen de otra forma Le dicen de otra forma Sí se llama de otra forma Creo que no es la Tierra Es un planeta X Porque no hay humanos Tundera Tundera es el planeta de ellos Sí Esta es Tierra 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 Humanera No 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 es la Tierra Ni la Tierra Ni es Tundera Es otro Otro planeta Otro mundo El planeta de Hobart Vamos Está lleno de gatos Trueno Sí La animación está muy bien Sí Ellos son así como muy cutes Y de hecho muy Pinta que van full Mogueo Esto se joda Esto va a ser todo comedia Son peticitos Y medio simpaticones Sí La primera vez que vi esa imagen Dije Lo anco Me gusta Lo primero que pensé Es que me cae bien Que hayan vuelto Los Tundercats Sí Antes que estén en el olvido Mismo Preferible esto A mí siempre me gustan Más ideas nuevas Que Reboots Y cosas Pero bueno Qué sé yo Pero esto creo que tiene Está bastante más Cambiado Sí Lo suficiente como para Que sea interesante Después dije Es interesante que Tengan como otro estilo Otro enfoque totalmente distinto Tipo Teen Titans Go O sea Es una onda así Es una cosa así Pero después Me puse a pensar Y vi el cortito Donde está León O así Hablando de la cámara Y dije Es medio más de lo mismo De lo que viene sacando Cartoon Network Y esa es la parte mala O sea Tampoco es que me jode No A mí me gustó Pero es como Se me nivelo un poco Es como Me sé mi indiferencia Tirando a positivo Sí Pero sé mi indiferencia Porque dije Obviamente no lo voy a ver Porque no tengo 10 años Porque tenés 48 años Pero Tanto el sentido del humor Como el estilo de dibujo Como todo Es calcado de Regular show Y otras cosas así Es como basta Hagan algo nuevo Están repitiéndose mucho Ya Medio La moda de la década Es esta Claramente Sí El tema es que apuntaron A la moda de la década Y vos ves Los videos subidos en YouTube De XanderCast Y la barra de likes Es Asesina Mira Creo que la barra de likes Es asesina En ese video en particular En el de presentación Porque también te muestran El creador Que tiene una cara De boludo Por él decís Por él Y por todo Todas las presentaciones Por su peinado Con la gomita En el pelo En parte por el producto Porque mucha gente Puso el quinto en el cielo Pero también en parte Por eso Sí Yo creo que no existe La mala publicidad Al menos El primero O los dos O tres primeros capítulos Se lo va a ver mucho Porque está todo el mundo Hablando de esa boluda ¿Lo habrán hecho por eso? ¿Habrán hecho Tundercats? Porque dijeron Va a haber polémica No creo Es raro Porque los pibes de hoy No creo que piensen Tanto en el rechazo El rechazo fue absoluto Te voy a contar Una historia De lo que los pibes de hoy Saben de los Tundercats No bueno No lo vieron No lo vieron No lo vieron Los pibes de hoy Tuvieron el reboot Del 2011 No son los de hoy Son los de ayer No El 2011 no pasó tanto tiempo No es que es un pibe Hace siete años Sí Hace siete años El que tenía diez Ahora tiene diecisiete Está en otra Está bien Pero el que hoy tiene No sé Siete O diez O lo que sea Ni la vio tampoco Más razón ¿Cuál? El 2011 No bueno Pero está Está ahí No está en el imaginario De la gente Porque la cancelaron al toque Pero A lo que voy es ¿Por qué traerías Una franquicia vieja Que supuestamente El chiste es que tenga Algo detrás Recomendimiento A niños que nunca lo vieron Es como Traer Himano de nuevo Están trayendo Jira también Es verdad Yo creo que también Tal vez Por los padres Claro Una idea de esa Que los padres Que sienten cierta nostalgia Por la serie vieja Traigan a sus pies A ver esto nuevo Pero lo que pasa Es que los padres Que veían la vieja Están enojadísimos Con esta novela No todos No todos No lo vean Juancito No lo vean Para mí es una minoría vocal Como siempre en internet De Mi infancia Sí Pero son los menos Van a ver padres Peleados con sus hijos Tipo No te hablo más Te viví Son las canciones A los de antes No lo veo Papá nací ayer Tengo un año Moríte Sí Una boludez La indignación de la gente A mí el estilo Me cansó un poco Porque sí Es el estilo de moda De Cartoon Network Y siempre me gusta Ver cosas nuevas Y a ver cómo se las arreglan Para diseñar los personajes De otra forma Pero la animación Y Cartoon Network Y eso Funciona muy por modas Que duran 10 años Directo Mira Yo no voy a ver Así que la moda De Adventure Time Cambia a otra moda Que es la que va a seguir Y va a durar 10 años Adventure Time Ya tiene más de 10 años Adventure Time Es la moda medio anterior Esta es la moda Más Steven Universe Bueno Dura más de 10 años Porque yo te diría Que la moda anterior Que fue tipo Padrinos mágicos Esa fue la anterior Adventure Time Para mí Es Padrinos mágicos Adventure Time Y esta Que son como Se tocan en muchas cosas Pero Se tocan Están animadas Eso es lo que se tocan No Y también Ningún cambio es radical De un lado a otro Más transición Y Dexter Arrancó como en el 95 Y duró como está En el 2010 Sí Así que Son como unos 15 anitos Que dura cada moda Pero fue Mutando Dexter Sí Bueno Entre la primera vez Que aparece Y el último Esther Thor Son como 15 años Adventure Time No sé cuándo Surgió Y duró mucho Creo que tiene No sé No 15 Pero 10 largos ¿Terminó Entre Time o sigue? Sí Creo que sigue Yo le solté la mano Hace mil años Pero no sé Tiene Tiene fecha de finalización ¿Ah sí? Lo habíamos hablado Ah es verdad Que tenían Habían firmado Las últimas temporadas Y listo No Che 2010 Lleva 7 Inicia 8 añitos Bueno 8 8 Bastante Bastante Pensé que era un par más Creo que fue el primer dibujito así Medio con este estilo Así disruptivo Puede ser Siempre hay uno Que surge Y es como medio disruptivo O por lo menos El que más la pegó Capaz había otros Que quedaron en el olvido Bueno yo voy a ver Los Gatos Trueno Roar Les cuento Qué onda Para mí gráficamente A nivel diseño de personajes Y eso está muy bien De animación Al menos lo que se vio Está muy bien Puede que falle a nivel Qué van a contar Qué van a hacer Con esto Y pinta más todo en Joga Porque es más tontis Huevy Capaz se queda en la nada misma Pero si hay algo más interesante Para Engancharse Después le sale La devolución Para mí sí va a ser eso Y todos los boludos Que se están quejando De esto A la gila ni cabida ¿Qué hacían cuando salió El del 2011? Ni lo vieron No enchen las pelotas Vayan a ver eso Si tanto les llora el ano Está buena La del 2011 Yo la recomiendo Yo vi un par de capítulo Estaba bien Estaba bastante bien Se la ha criticado mucho En su momento No sé ni en pedo Qué episodio Pero la hablamos No No existía No Pero la hemos hablado Quizá la hablamos Yo creo que no la enganché Cuando salió La enganché después Sí, yo también Y tenía un guión Mucho más interesante Que la de los 80 Sí, pretendía contarte una historia Sí, la era mucho más armadita Que la de los 80 Era como una serie Con continuidad Y demás Se la criticó mucho Por ser medio anime No les viene bien nada Y no Pero estaba bien hecho Estaba bien animado Era un anime como del bueno No del berreta Claro Hashtag soltar Muchachos Y esto Es medio polémico El diseño de personas Ya está Ya fue este estilo de dibujo Para mí Para mí Y un poco que fue Si sos de ver mucho estas cosas Sí, yo estoy muy metido Claro Te das cuenta que un poco fue Pero es simpático Además no solo veo series animadas Sino mucho dibujante de Instagram Que toma Sí, hay toneladas de Tumblr Y todo eso Hay toneladas Hay toneladas Pero bueno Qué sé yo También hay posteos de gente En Twitter Diciendo En los 80 también Eran todos iguales los dibujitos Sí, es verdad Y también Seguramente había gente aburrida con eso ¿Sabés qué es lo que le molesta A la gente? ¿Qué? Que tanto como en la versión original Como en el reboot de 2011 Podían objetivizar A la A Chitara A Chitara Y en este no van a poder Porque es demasiado Para niños Está demasiado deforme Sí, es un No van a poder objetivar No van a poder furriar Con Chitara Furry Yo lo que me parece Terriblemente imperdonable De este reboot Es que el libano No tiene su ventanita sexy En el pupo Sí, es verdad Tiene un pijama entero Sí, tiene ropa de verdad No tiene la ventanita Mostrando los abdominales Como en los 80 Bueno El otro reboot Tampoco lo tenía Y tampoco Se lo ve con el guante Guantelete del infinito Es verdad Capaz no lo agarró todavía Escúchame Nadie habla Nadie habla De que el libano Está Y le pusieron pantaloncitos En lugar de tanguitas De slipeta Nadie habla De que el libano Estaba Cosificado Y te muestro Los abdominales Claro ¿Con qué necesidad? Está gordo ahora Sí, sí Está chubi Es un libano gordo Todos están chubis Sí, están todos Dos pasados Tondagatos gordos Bueno, pantro siempre estuvo Un poquito pasado Sí Pero bueno Es fuertecito No es que está gordo Por el pantro Sí, es cierto Así que bien Muy bien, chicos Los tonder Tonder, tonder Wow Y está Moonra Están los secuaces Está Snarf Está Snarf Y hay otra más, ¿no? Hay una Snarf Hembra o me pareció a mí Ver por ahí No sé Bueno Habrá que esperar a que salga el coso Para ver cómo son los personajes Rips, Undercats Hay memes Por favor Gente moguea Qué gente al pedo Gente que moguea RIP y Thundercats No RIP y no No Bueno Esa fue toda la noticia De la semana Porque no se habló de nada Mentira Hay más Hay más Por favor No me asustes ¿Qué carajo es esto? ¿Lo puedo romper? No me refiero a los Thundercats Sí, podés Me refiero a que ¿Es el culo de Antonio? Se viene una precuela de Scooby-Doo Que nadie pidió Directo ¿Pericuela? Qué bueno Ah, es una precuela Qué práctico La precuela de Scooby-Doo ¿Qué te cuenta la historia De Vilma y Daphne? De hecho así se llama la película Vilma y Daphne Es una película Vilma y Daphne Una película actuada Con actores Con pelucas Uff ¿Qué te cuenta la historia? Uff 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 Ya la ves Y es como Nah, vos estás una ¿Sabes qué parece? Esto te ha hecho por fans ¿Sabes qué parece? Parece la Las escenas No porno De una parodia porno Sí Sí Aparte es precuela Pero está situada En una actualidad Medio futurística Claro Tienen una peluca Muy ridícula Las actrices Ellas tienen la misma edad Que en el dibujo animado Más o menos ¿Qué edad tienen el dibujo animado? No es que son mucho más pendejas Bueno, es precuelístico Pero capaz se fue Una hora antes De que se juntaran Con todos Daphne Daphne es la colorada Más trucha del universo Porque es una latina Con peluca Muy trucha Qué caro Sí, qué sé yo Esto es todo Todo raro Innecesario Y nadie Nadie lo pidió Esto nadie lo pidió Esto no es de verdad Esto va a salir Esto es una película Que va a salir Mitad like Mitad no like ¿Cómo va a tener Más likes Que Thundercats? Le pegaron menos A esto Que los Thundercats Sí, post La gente está más En serio Vean Si están viendo esto en YouTube Vean Vamos a poner una imagen Vean lo que es esto Y vayan Y vean el trailer En YouTube No, es terrible Porque las palabras Ponganle a dislike Las palabras Me Fallan Sí O sea, están en la secundaria Y algo pasó Y tienen que resolver ese misterio Misterios Sí, misterios O algo así No aparece ni Scooby-Doo Ni Shaggy Ni Shaggy No había presupuesto Para hacer Scooby No Son ellas dos ¿Quién carajo Pidió esto? O sea Realmente Hubiera preferido Que sea No sé Nada Juancita y Carla Dos amigas detectives Listo Es una franquicia nueva No hacía falta Exprimir La famosidad Porque esto Sí ¿Quién pidió esto? Y además ¿Quién te va a ir? ¿Quién aprobó esto? ¿Quién O sea Imagina 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 en un mundo Donde la gente dice Ah, espera Yo Directo a Blu-ray Directo a DVD Así sí Tiene sentido Ahí se entiende un poco más Un poquito Esto no puede ser en el cine jamás No Pero ¿Quién dice? No sé No, yo soy fan de Scooby-Doo Podés ser fan de Scooby-Doo Pero Ni el fan de Scooby-Doo Te dice Sí, sí Yo quiero ver esto Aguante No existen los fans de Scooby-Doo ¿Ustedes creen que no hubo nadie en este planeta Que vio ese trailer Y dijo Sí Estoy seguro que abajo en los comentarios Va a haber algún Descerebrado Alguien dijo eso mirando la pantalla ¿Quién busquemos a alguien? Cebado con esto Que diga Sí, por favor Qué bueno Está medio golpeado en la internet Ahí está Are you serious? No No La gente no quiere saber nada Me parece que el que le gustó No se anima a dejar ningún comentario ¿Qué hicimos para merecer esto? Pasa que el hate fluye hacia arriba Directo a la batea de descuentos Dice uno Son No son atractivas Ah, que Cosificándolas Será posible Esto parece más trucho que una película Con bajo presupuesto de Nickelodeon Y que está ahí Debe ser en ese rango Podrías alimentar a 20 chicos Con el presupuesto de esta película Y sí, ¿eh? ¿Quién pensó que esto era una buena idea? Eso es lo que yo me pregunté ¿Es esto fucking real? ¿Es esto fucking real? No hay uno bueno No hay uno que dice Bueno ¿Dónde están los likes? ¿Eh? De la mitad de la barra Estamos a enojar No tenemos suficiente dinero Para un perro que habla En la película Hubo Scooby-Doo sin Scooby-Doo ¡Qué bueno! Posta Es lo peor Es lo peor No, no My Childhood Dice uno Bueno Ese se puede ir Sí Retirate My Childhood Y Icky Vicky Dice Si esto va a ser así De trucho Por lo menos Hace las lesbianas Ahí compro Si entra una porno Está bien Ahí aprobado Hay que cosificar En estos casos Sí hay que cosificar No hay ninguno Que diga No, bueno Soy fanático de Scooby-Doo Es lo que estaba esperando Toda mi vida No Capaz hay que Roleaste el fondo De la olla Para encontrar algo así Sí Tal vez se aferraron A eso de La revolución feminista Para decir Che, saquemos a Todos los hombres De Scooby-Doo Y hagamos algo Con estas minas La va a pegar Escuba Da Escuba Tenía derecho a una perra Escuba Daivin Una gran danesa Una perra Una perra Que es un machirulo Que estén todas buenas A una perra Que sea una perra A un animal perruno Como Sativa el perro También es una perra Bueno ¿Cómo que es una perra? Mi perra ¿Te excita? ¿Qué hijo de puta? No Está solo uno ¿Por qué la va a violar Si no es una perra? No Es una perra Chicos Están muy furridos Ustedes dos Queriendo violarse a Sativa Y todo eso Por favor Cálmense ¿Saben quién es un degenerado? No somos nosotros Además de ustedes dos Luke Besón Es un degenerado No te puedo creer Inesperado Está acusado De hacer violín directo Sí Volvió a las noticias Violinas Anda por ahí Dándole besos A chicas Es un besón Dame un besón Dame un besón Que erigió Y decís Este tipo es pedófilo Sí El director de nuestra película Es pedófilo Dice la nota Que la película Está basada en Uno de sus romances Con una ¿En serio? Con Natalie Portman A los 10 años ¿En serio? Dice también Que los padres De Natalie Portman Que tenía 11 años En el momento En que se filmó León Estuvieron vocalmente Queriendo cambiar el guión Porque tenía escenas Que no daba Que filmar a la nena 11 años Natalie Portman Entonces le baja Los liens Se le chupa No No Cámbiame esto Look what Besón is doing Decían Bueno Se disfraza de Marilyn De lo que se le acusa Puntualmente Es Saltó una actriz Diciendo Yo me estaba tomando Un trago De repente perdí La conciencia Y me dieron un besón Y de repente Me desperté Había sido abusada Trató Enlechada por el gordo Y me había dejado Dinero En la pesita de luz Un pangote de guita Un caballero Un caballero Tiene códigos Tiene códigos Ante todo código Que era Había sido novia De él O pareja O algo Hace unos años ¿Había sido novia De él o no? No De él De Luke Te doy un besón Y te dejo una Luke Mucho respeto Si a las mujeres Abusadas No nos van a irnos Así que sí Esta muchacha Que creo que no está el nombre La mandó al frente Diciendo este chambong Me veo Lo Actriz ella Sí Te das cuenta En Hollywood No se salva a nadie Ni uno Ni uno Spielberg va a caer En algún momento Spielberg cae Se veló el dinosaurio Seguro Se va a estar en extinción Una vergüenza Estaba tratando De procrear Con ellos Para salvar la especie Y viejo de mí Clever girl Le decía Y se te violaba A la dinosauria Claro La eran todas hembras Es verdad ¿Ves qué? Por algo Osoca el tiranosaurio Es una hembra Como me gusta Conchito de tiranosaurio Entro entero Con su sodap Circuncidado de judío No Qué vergüenza Sí Igual ¿No te parece? Así está la industria Una cosa de no Así está la industria ¿Quién más va a caer? ¿Quién más va a caer? ¿Quién es el próximo? La semana que viene Te digo Violi Prode Seguro hay otra Violi Prode ¿Quién es el próximo? Bueno ya está Luke Besó No dirige nunca más En Hollywood Es así Y mirá Lo que venía siendo La verdad que mejor Y nada de valor Se ha perdido Opa Muy duro lo que decís ¿Viste Valerian? La violaba Valerian también Valerian me violó los ojos Violorian Eso es realmente El atentado Por eso Tienen que mandarlo Valerian Lynch Es dirigida por David Lynch Y Bueno ¿Qué más pasó? Seguimos con el cine Otros Que se cuelgan De las tetas de Marvel Porque Contame Contame todo esto Mira te lo voy a contar ahora Porque yo No escribí esta noticia Otros que se cuelgan De las tetas de Marvel En Japón Ya están planeando lanzar El universo cinematográfico De Godzilla Pero eso ya no existía Porque hay 18.000 Hay mil películas De Godzilla Ese es el universo cinemático Te comentó ¿Viste? ¿Te acordás? ¿Cómo ver? Que vos viste Jingo Zilla La comentaste acá Dijiste que te gustó Más o menos Sí Era dirigida por Hideki Ano ¿No? O algo así Algo Ya no me acuerdo Pero sí Algo así Esto es como la película Las minas que vimos recién Es escubido sin escubido Esto es Jingo Chila ¿Para qué? ¡Oh! ¡No hizo! ¡No hizo! ¿Jingo Zilla? ¿Jingo Zilla? ¿Jingo Zilla? ¿Jingo Zilla? ¿Jingo Zilla? ¿Jingo Zilla? Así hablan los japoneses Bueno, pero es posto a Jingo Zilla Porque las dos la cancelaron Están le diciendo el titular El tema es este ¿Te acordás de Jingo Zilla? Sí Bueno No van a ser las dos Directamente dijeron Che, es muy linda esta película Que hicimos hace dos días De Godzilla Pero Cancelámela Porque vamos a empezar De nuevo de cero Con un universo cinematográfico De Toho Donde Podemos tener películas Onda Marvel Una de Godzilla Una de Mothra Una de Godzuki ¿Y no podías seguir Con Jingo Zilla? ¿De ahí? No Toho los monstruos Toho ¡Oh Dios! No te los judiques Hijo de puta Y que Pero o sea Jingo Zilla Uno Es canon ¿O no? No, no, no La van a borrar Una película unitaria Es como la de Hulk De Eric Bana Queda así Como bueno Igual que está dentro Del canon eso Pero no No lo reconoce No, no Eric Bana no está Dentro del canon Es Yankee Ah no La de Edward Norton Está dentro del canon Sí, sí, sí Ok La de Edward Norton ¿Sí? Sí, sí Esa fue la Sí Fue la primera De hecho Del universo cinematográfico Cuando todavía No estaba Del todo Universeado El universo cinematográfico Pero mira como Que la hicieron entrar Con Force Ellos no sabían Que iban a conectarla Con Iron Man Pero bueno Fue la primera De Marvel Studios Pero ¿Tiene alguna conexión De algún tipo? No Sí La conexión es que Le hicieron Y después hicieron otra Y a partir de ahí Empezaron a conectar todo Claro Bueno En esa de Edward Norton No hay ningún chivo Ningún post-craze Ni nada Que conecte con nada Es la historia De origen de Hulk Solo que no pudieron Retener al actor Claro Porque él la quería dirigir Todos le dijeron que no Y dijo Chau Hasta nunca Adiós para siempre Y luego ¿Qué hizo? Entonces Bocharon esta Saga de Jean Godzilla Para hacer Un universo expandido De motras Y de Godzilla Y demás bichos Sí Igual Godzilla De las películas viejas Eran medio así Mira cómo Que salían Y dicen que van a hacer A partir del 2020 O 2021 Por un tema De derechos Que hubo O sea Toda esta rosca No es por decir Les ocurrió Sino porque No sé qué mierda De derechos Que se cancelan Que se renuevan Que esto que lo otro Entonces a partir De 2021 Van a arrancar Con este nuevo Universo cinematográfico Japonés De Godzilla Porque a la vez Ya hay un universo Cinematográfico De Godzilla Yankee Que es Kong School Island Godzilla Es un universo Cinematográfico De Godzilla Occidental Que está sucediendo Ahora Pero a partir De 2021 Esto no es Hollywood Esto es Japón Bueno Hay Hollywood Por lo que está Haciendo Hollywood Y ahora digo Hay Japón Por esto Pero esto A partir del 2021 Quieren sacar Una peli de Godzilla Por año Como en las viejas Épocas Donde hacían eso Que de hecho Tienen las etapas Del emperador anterior Se llama Godzilla La etapa Meiji Y Godzilla La etapa Edo Pone Cada una En Japón Hacen eso Dividen las etapas De las películas En cuanto Cambia el emperador Es una nueva etapa De esto De Kamen Rider ¿Quién está emperando ahora? No sé ¿Qué etapa es esta? No tengo ni idea Naka Etapa Naka Muy bien El emperador Canigia Muy bien El que vino a resonar La raza Siempre en top Sí Así que muy bien Bien japonés Cagándole a la concha De su madre Todo mal Hacen todo mal Se yanquisaron Sí Muy mal Un saludo a Carrion Se yanquisaron Antes de los yanquis Porque ya los Godzilla Tenían un montón de peligros Claro Pero bueno Mira que buena Que buena esta página Cuando no tengamos Noticias Virgas Hay que meterse acá Y robar Todo clickbait Bien Rumor Ben Affleck Quiere quedarse En el universo DC Ese es el rumor Ese es el rumor Se quiere quedar Sí Incomprobable Sí, sí Con lo contento Que estaba con todo Segura Noticia de 2012 Avengers 4 Será sorprendente Y refrescante Guau No te la puedo creer Inesperada Inesperada Thanos arrestado Por la policía De Toronto Ah sí Se ha salido La foto la vimos todos Sí Así que bueno Había una última noticia Está acá ¿Cómo dice? ¿En serio? No, no Lástima creo que No se le tiene a nadie Maestro ¿No? Bien A mí me da un poco De lástima Hace una serie De Amazon Prime Tiene bronca Prepara una serie Documental Sobre Maradona Amazon Prime Vamos Qué bueno Qué alegría No había suficiente Para la serie De Luis Mi Para la serie Del Diego Esta serie Dicen que no va a ser A color Porque Yo soy o blanco O gris Lo voy a hacer En mi vida Ah va a ser Tiene que ser monocromo Claro Alto contraste Tipo Sin City Claro Bueno A mí me hace una apuesta Estética interesante Sí, sí, sí Se la juega Se la juega Mucho blanco A ver Me parece mucha línea blanca Así que bueno ¿Quién va a interpretarlo al Diego? ¿Quién va a interpretar al Diego? O va a ser en tiempo real Actual Todo gordo Y pasado Te la revío Te la revío Así ¿Dice documental? Sí Sería documental Pero no vas con el Diego De verdad Me imagino que no Me quedaría por un reality del Diego Que lo siga día a día Guay, también sin Instagram Alta Tiza Alta Tiza Podría ser un buen nombre Para la serie Este No dice mucho Mostrará la infancia De Maradona En nuestro país Y su prolífica Carrera posterior Que abarca Desde su paso inicial Por el fútbol local Y luego su trayectoria En España y Italia Además de ser una crónica En el papel clave Que cumplió La liderada La selección Blablabla No solo el jugador Es imposible abarcar La vida de Maradona En una serie Tiene que tener 18 temporadas Un universo cinematográfico De Maradona Y que Cada película Abarque Un año de su vida Con un actor distinto Ahí está Buena idea Y pero tiene que ser 18.000 películas Y bueno Si a la primera le va bien Hacia la segunda Si a la segunda le va bien Hacia la tercera Y así te van enganchando ¿Cuáles son las fases De la vida del Diego? Fase 1 Cuando estás en la villa Claro Fase de cebollita Fase 1 de cebollita Esa es la película de origen Para mí Claro Origin story Homecoming Maradona homecoming Termina cuando entra No sé A jugar En Argentina Junior En Argentina Junior Está bien La fase 2 De argentinos Hasta Boca Ponele Cuando estaba sano Bien Contando lo mejor Fase 3 es la mejor Con guillote Merca Claro Claro De Boca al Napoli Ahí ya empieza Desbarrancar zarpado Fase 4 Y después ya Los 90 Los 90 Y ahí arranca todo La merca Todo Sí ¿Y hoy por qué fase va a su vida? Fase 9 Fase 15 Fase 15 Le pasa el trapo a todas las fases de Marvel En alguna película se tienen que juntar todos los Maradona de todos los Tierra 1 Tierra 2 Un despelote Y haces como que el más joven lo veto gordo ahora y se escandaliza Y dice No Claro Mira como termine ¿Qué hice? El tío Eh 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 Tierra E Tierra E El tío de Tierra E Muy bien Anoten Después nos roban ideas Estará el álbum de figuritas del tío Si alguien consigue eso por Dios No, no Las cartas Las cartas Por Dios digan No es como conseguir eso ¿Existe eso? Era todo un chamuyo photoshopial Puede ser una photoshopiada Pero de ahí a que exista es un solo paso Es buenísimo Creo que existe ¿Cuáles eran las cuatro categorías que tenía en cada carta? Movilidad Amor por la Claudia y la última Sí Velocidad Velocidad Nivel de enfiestamiento Algo así Nivel de fiesta Ah, para No tengo que decir Nivel de fiesta Amor por la Claudia Y falta uno No me acuerdo cuál es el otro Velocidad y merca Velocidad Amor por la Claudia Eh El nivel de fiesta Y otra más Y otra más No me acuerdo cuál es Movilidad Fiesta Violencia Y amor por la Claudia Por la Claudia No, amor Tenemos algunos como por ejemplo Diego ACB Diego Uruguayo Con el mate abajo Diego Duro Bien Porque también está duro mal Diego Bailable Diego Zunga Papal Diego Vincha Diego Pity Álvarez Cuando tenía el pelo amarillo El mejor dos es el Diego Vitivinícola Que es el que está con una hierbita Nada más tapándole Ah, con un racimo de uvas Hasta tapar más de las partes Vitivinícola Encima es muy coherente Hay un montón Hay un montón boludo Vos coges amor por la Claudia Y te das cuenta que es muy coherente Con la etapa en que Sí, sí, sí Ya estaba divorciado No, no es el Zanatta No, no Hay tu laburo de investigación Claramente Ese juego te lo jugó Forever Juego cartas de Magic Le pasa por arriba Se entera el Diego Y te comes un juicio Necesitamos eso Que lo haga él Que lo avale Que le ponga la firma No tiene que avalar Pero no le da los huevos Es cierto Hay que esperar que se muera Ya fue No le debo faltar Un mal diabólico Que sí El que hizo esas cartas Es solo una persona enferma Sí Un mal diabólico Bueno Este ¿Se terminaron las noticias? Se terminaron las noticias Por esta semana Habrá más La semana que viene Seguramente Ponele Imaginemos No seas virgas Cada vez más del pueblo Cada vez más Menos ¿Dónde quedaron los juegos? ¿Dónde quedaron los juegos? Ya está Esta es la temporada Donde hicimos el salto Fuera de los videojuegos Para siempre Igual vamos a hablar Un poquito Son dos bloques Tercer bloque Vamos a hablar de videojuegos Sí Un poquito Algún que otro vídeo Un poquito de quilombos Sin romper nada Ahora viene la E3 Sí, sí, sí Exacto Retomamos Retomamos Exactamente Tenemos épocas A veces estamos más en cualquiera A veces estamos más enfocados Y bueno Esto es así Y bueno Pero hay un mundo Que Donde ¿Eh? Esto más que un mundo Es un planetoide No es peor que Maradona No terminás una frase Si no Él arranca Y pretende que nosotros completemos Quizás Hay un mundo que Escuchame la cosa De total Sí Bien El planetoide de Launchberg ¡Hobar! ¡Hobar! Estelarizado por Alejandro Hobar Con Diego Barrio Nuevo como Castor Invasor Y Sativa el perro como Sativa el perro El mundo de Hobar Así es, así es Es tan solo un perro Ella Se tira pedos Y se pone panza arriba Perdón, ¿no? Pero tu perro está Marqueadísima Está Dormida con los ojos abiertos Y la boca abierta Porque está escuchando el podcast La Gandalfea, jodido Sí, sí Está muy marqueada tu perra O sea, algo al respecto Y también tiene toda la trompa blanca ¿Viste? Entonces es difícil distinguir Si está realmente marqueada O si son Tan solo sus pelos Qué fuerte Pero tiene amor por Claudia Sí, seguro Eso seguro Tiene exceso de amor Por todos Sí Bien, la única noticia Que tenemos en este mundo De Clunch De esta semana Ni siquiera es una noticia De ciencias Es de ciencia Pero muy tangencialmente Es una noticia de Grimes Porque seguimos Ah, la ciencia de Grimes Pero tiene algo que ver, ¿eh? Sí, tiene algo que ver Grimes se va a cambiar su nombre Por el símbolo De la velocidad de la luz Apoyada por Elon Apoyada por Elon Porque Elon es su pareja Y la apoya sexualmente Sí, le pega una apoyadita Y le dice Cámbiate nombre Recordemos que Grimes En teoría Está en pareja con Elon Musk ¿Cómo en teoría? Sí, porque la vimos En una fiesta juntos Pero no vimos otras fotos Que estén juntos O sí Ah, vos querés que se estén Sacando selfies En la camuche Sí, sí Claro, mientras culé Que se enfiesten Y tengan amor Por la clavea Ah, claro Grimes la cantante ¿Dónde es Grimes? ¿Cómo es esto de que Su primer nombre Legalmente Se lo va a cambiar? No es como Prince Que se puso Va a seguir siendo Grimes No, va a seguir siendo Grimes Pero la mina se llama Claire Claire Voucher O algo por el estilo Y se va a cambiar Claire Por C Minúscula Itálica Pero en el documento No te puede figurarse Minúscula O sea, minúscula En mayúscula Sí, pero en el registro civil Lo puede poner No, en el registro civil Quedará como quede Pero cuando lo escriba ella Lo escribirá con Itálica Yo me llamo Diego Pero ponelo en Verdana 12 Mirá, si Prince Pudo hacer que la gente Le imprimiera Le imprimiera su simbolito Claro, legal Legal Bueno, legalmente Será C Y qué sé yo Capaz puede hacer que la máquina Lo haga en Itálico Qué sé yo ¿Y cómo la van a llamar? Esto es una moguera Absoluta ¿Cómo la llaman? Está lista Está la mesa puesta Venía a comer ¿Cómo la llaman? Sí, venía a comer Sí, venía a comer O Grimes O Claire Porque la madre no le va Sí, no A decir de otra forma Clarita Vení, vení Vení, hiciste la sopa Dejá de hacerte la moderna Te dije que subí La velocidad de la luz Callate Mamá, me estás avergonzando Delante de Elon Más razón para venir rápido a comer Si te llamás la velocidad de la luz Oh, se lo dijo Se lo dijo No, mamá, me lo dijiste ¿Sabés por qué se puso la velocidad de la luz? ¿No? Porque estuvo rápida A casarse con un millonario Sí, todavía no se casó Pero bueno Mientras son rápidas Más rápidas que correr camino En patineta Mientras dijí Decías todavía Ya están firmando los papeles En el CGP De la NASA ¿Dónde viven? Esa que no me queréis Sí Nada, esto es la novedad Es la moguera más absoluta posible Bien C, voucher se llama ahora Sí Ahí está, voucher La C es minúscula itálica Como dice la nota Este Porque la notación científica De qué tan rápido va la velocidad de la luz En el vacío Es así O sea, va tan rápido Que la C queda como inclinadita Si tuviera huevos Se llamaría 300 mil millones de kilómetros por hora Claro Llamate así legalmente Epa Grime Dice que Ella aclara que No digamos que fue Por Elon Musk Sino Gracias A Elon Musk Este noviazgo dura dos días ¿Acordás? Sí Y puede decir No, qué pelotón Bueno, menos No se lo cambió demasiado Es como Puedes completar el resto de las letritas Sí, le agregás otra vez Cecilia Dice que el nombre Claire Para ella fue El martirio de su existencia Desde que Se volvió Sentiente Como si fuera un robot No ¿Qué sentiente? Cyborg Desde que se volvió consciente Claro Sentiente es una juguera Que hizo Castor No, pero Sentiente No es la palabra Sentient No dijo Conscious Dijo Sentient Como si fuera un robot Sí, igual sentiente No te preocupes Voy, voy, voy Pero Claire Es un nombre que está bien ¿Qué te pasa Grimita con tu propio nombre? Por Dios Eso Al parecer tiene Un impedimento en el habla ¿Ah, sí? Es cantante Sí canta Ella Es como los tartamudos ¿Qué dice los tartamudos? ¿Dónde dice eso? Acá, en parte Por un impedimento en el habla Y durante mucho tiempo Quiso cambiarse el nombre ¿No puede decir su propio nombre? ¿Me estás jodiendo? Claro, iba a cambiarse el DNI Y no podía Clic, 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 clic Clic, clic, clic Cámbiame el... No, no, no Claro Dice que su apodo Entre sus amigos Ya era C Ya era C Decían C Permitime dudarlo, Clarita Y Musk Simplemente dijo ¿Y por qué no te lo ve? Escuchame Como la velocidad de la luz Y ella dijo Oh, claro Claro Cierra Cierra Así que bueno Al parecer hay polémica Entre el romance Entre... Hay muchos memes También dando vueltas Los fans de Grimes No están de acuerdo Con que ella esté con Elon Porque dice que Hay un conflicto de intereses Entre ella Que tiene un mensaje Antiimperialista Y escribió un manifesto Feminista Y ahora está Saliendo con un Multimisionario Ay, pero el dinerito Escuchame una cosa Cuya compañía fue acusada De intimidar Sindicalistas Trazar con Trump Explotar Trabajadores inmigrantes Acoso anti-gay Joder No Conflicto de intereses Tenés ahí ¿Por qué? Acoso racial Crear un ambiente de trabajo De acoso sexual Descrito como Zona de depredador Mirá Bajar el cuadrito No, no No me bajas ¿Cómo me vas a bajar el cuadrito? Esto es una tendenciosidad A la idea que no hay nada probado Chicos, por favor Y además Despidieron una mujer Como van a decir No, no por A veces hay que despidir gente Loco Eso no me lo puedo poner Una mujer Que alzó la voz Sobre estos problemas Uff Igual Los fanáticos Salvo Hobart Que justo se da la casualidad Que le gustan Las dos personas Los dos componentes De la pareja La gente de Elon Musk También no debe bancar mucho A Grimes Porque es más farandulera Supongo yo Un poco más De otro palo ¿Sabes qué dice? Mirá, polémico de Elon Musk Mirá lo que me estoy enterando Leyendo esta nota en vivo Elon Musk afirma Que él no puede ser feliz Sin una pareja romántica Mirá vos Conflito, eh Con vos, joder Te deberías decirle Elon Elon, escuchame una cosa Vos estás para más, Elon Vos estás para Marte No para Grimes Para amarte a vos mismo Claro Amarte a vos Es más importante Que amarte Que el cohete Vuelva a estacionar En la Tierra Muy bien Que ir a Marte Raro Viendo a Elon Que es un tipo Bastante más robótico Que el resto Viste Viste, tiene un corazoncito Un corazoncito De melocotón A la final A la final Escuchame una cosa A la final Mucho cohete Y mucha tecnología Pero necesita Un amor humano Una vulvilla Digo, una compañera Una compañera de aventuras Exactamente Está bien Vamos a ver Vos le pones la ficha De que esto no dura Esto no dura Esto no dura Le doy Dos meses más Como mucho Va a terminar La velocidad de la luz Va a terminar La velocidad de la luz Si Se va a cambiar el nombre De nuevo esta mina Ah, que boluda que estuve Sí Y si le cuesta pronunciar No creo que vuelva a ponerse Clarita Y Para mí Después de que termine esta relación Ella va a decir Nunca Musk Nunca Musk Muy bien Muy bueno Lo que El tema va a ser Cuando Porque Él influyó sobre ella Cuando ella empieza a influir Sobre él Y tipo Space Él se empieza a llamar No sé De pelo De colores Con música pop Todos los empleados Tienen que caer con una peluca loca Claro Todos los días Sí Ahí se va a empezar a complicar Sumado al acoso sexual Rampante Ahí te quiero ver Me pregunto si todas esas acusaciones Son de Tesla O de SpaceX Esto Todas esas acusaciones De mentira Que hacen De mi pobre y querido Elon Un pelo de concha Tira más que un cohete a Marte Hoy antes de arrancar Estábamos poniendo Algunos videitos De mi querida Grimes Y ¿Están de acuerdo De que está más chupada Ahora que está con Elon? Sí Elon le está acabando de hambre Pues un machirulo Heteronormativo Anti-gay Anti-latinos Anti-todo Forro de mierda Hijo de puta Bien hiciste en bajarle el cuadro Bajamos el cuadro de Elon Ahora vamos a poner uno Sigue puesto en mi corazón El cuadro ¿De quién ponemos ahora el cuadro? De Goldstein Bill Gates Bill Gates Sí, yo lo banco No, Bill Gates podría estar Transforma la caca en comida Y este Es algo como con Madonna De los nuevos De los 2010 No, ¿cómo vas a decir eso? Es eso Usted tiene que arrepentirse No puedo ser feliz Si no tengo una No voy a trofeo al lado mío Que mal Hill Así te lo digo Hill Encima odia a los gays ¿Por qué será? ¿Será que tiene algo Medio reprimido ahí? Seguramente ¿Viste todas las operaciones Que se hizo? Por favor Eso Se ama a sí mismo ese tipo Es auto Homosexual ¿Acaso vos nunca te tocaste la pija? Sí, yo creo que No sé qué es eso Todos debemos ser Auto homosexuales Un poco Sí Escuchame una cosita Así que bueno La gente dice que Grimes No 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 tiene que estar con este señor ¿Por qué? ¿Defienden al señor O defienden a Grimes? Defienden a Grimes Defienden a Grimes Defienden a ella Defienden a Grimes Busca Elon Grimes memes Hay muchas imágenes Graciosillas al respecto Ah, ¿qué somos ahora? Crónica TV Sí En general no hacemos más videojuegos Y boludeces Ahora hacemos farándula Y boludeces El meme por ejemplo este Que es tan gracioso Son de ellos Están acá juntos Y te lo muestran Y te lo muestran como Ramona Flowers Y Gideon El otro Justo están vestidos Muy parecidos En la foto Es cierto Es cierto Y muchos más Bien Este es el más prevalente Sí, sí Había visto uno también De Danny Phantom Que no lo estoy viendo acá Ese no Pero bueno También funciona Funciona A varios niveles Hay uno de la chica Con el dragón Tatuado Y muchas boludeces más Ok Elon Musk tiene un aire A Guillo Leos Es su genialidad Es su genialidad Por supuesto Guillo es como una versión Joven Guillo Leos Es la versión tolerante De Elon Musk Sí La versión no Heteropatriarcal Homofóbica Exactamente Exactamente Buen muchacho Guillo Guillo Elon es un forro No Elon es un hijo de puta Lo dijimos acá primero Pero Elon Marte Está lisa ahí Producida con Milhouse Que te comparen con Milhouse Ya es complicado Y bueno Elon es medio Un calculín Sí Bueno Esa fue la noticia De la farándula Elon Masquera De la semana ¿Qué quedará? Vamos a seguir Esta historia de cerca Y mientras haya Noticias y boludeces al respecto Sí Dos meses le doy Cuando se separen Va a ser noticia acá Lo van a escuchar acá primero Salvo que lo escuchen En otro lugar Es muy paro que lo escuchen En otro lugar Pero también lo van a escuchar acá Van a escuchar mis llantos ¿Tus llantos? Vamos a ver ¿Quién le rompe el corazón aquí? Porque yo voy a estar muy triste Por el que sea Que termine con el corazón Suchi roto Festejos Porque ahora te vas a poder Violar a Elon No Que es homofóbico No Que confuso O a Grimes Yo procuraría tener sexo consensuado Con cualquiera de los dos Si tuvieras que elegir A uno o a dos Si tuvieras que elegir Entre los dos Creo que me quedaría con Grimes Pero Tenés que pegarle un tiro A uno de los dos No, no ¿A quién le pegás un tiro? No Muy fuerte No quiero que tenga que pegarle un tiro A ninguno de los dos Tenés que pegarle un tiro A uno de los dos Sí o sí Y que Por el bien de la humanidad Apretas un botón Y esa persona deja de existir Y nunca existe Jamás Le pego un tiro A uno de los dos Sí Pero vos tenés que estar Adelante de la bala Tenés que estar En el medio de los dos No, ¿por qué? Porque sí Adelante De atrás No, no, no Adelante, adelante Primero te atraviesa vos Y después atraviesa A la otra persona Bueno, ¿y a quién pones atrás? Eh... Creo que a Grimes ¡Uf! ¡No! Creo que Elon Tiene el más para dar Para las ciencias Siempre fue un misógino Femicida Y Grimes Tiene lindas musiquitas Pero puedo vivir Con lo que ya tiene Y nada más Está bien La violencia de género No le viene mal a nadie Ni una menos Está bien Al menos va a poner Castor en el intento Yo creo que ya hay Millonarios ¿Puedo pegarle un tiro Tipo en una pierna O en un lugar así No letal? Eh... Sí, pero lo dejas en coma ¿Eh? ¿Pero puede levantarse En el coma? No, no ¿Cómo no? Bueno, no le pegás un tiro Obligás a uno de los dos A que deje De trabajar Para siempre En lo que está trabajando Y que sí De nuevo Grimes Me parece que Un músico X Es un poco menos Elon, Elon No, no está sentado Elon está poniendo Está poniendo gente en Marte En este preciso momento ¿A quién va a poner A los homosexuales? Seguro no se los lleva No ¿Y no vuelven a seguir acá? A las mujeres tampoco O sí O sí A todos O sí Ya solo a los homosexuales Solo a los homosexuales Un campo de concentración en Marte ¿Qué más quisieron ellos? Planeta Gay Claro Planeta Rosa sería Le estarían pasando bombas Sin tratar de cosificar Claro Matrimonio igualitario Y etiquetar a los gays Pero Planeta Rosa Llega y no hay atmósfera Nada Los tira ahí Los tira ahí Eso querés, ¿no? Eso quieren Eso quieren Estás listo Que no se diga más Que no se diga más Ahí ya Que no se diga más ¿Cómo te digas? Que se vayan hoy Bueno Pasamos al tercer Segundo Tercer bloque Pasemos a Buen día Queridos oyentes catódicos Pueden ver la lista completa de patreons en este preciso momento En la versión de YouTube de este bello podcast El patreón destacado de esta semana es Facundo Valiente Un beso overlordico para ti Ese humano tan especial Ese copo de nieve irreproducible en el vasto cosmos Si les gusta este podcast Y quieren darnos unos dólares como el humano que mencioné recién Busquen rayos catódicos en patreon.com Y si de alguna manera no saben dónde están escuchando esto Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter Y todas las redes sociales que existen y alguna que otra también Y por supuesto Siempre pueden pasar por rayos catódicos.com.ar Que tiene todos los links a los episodios y demás cosas Besitos Los jueguitos que jugamos en rayos catódicos Sí Los jueguitos que jugamos Sí señor Hubieron juegos y los hemos jugado Los hubieron, yo no sé No sé, ¿no? No Bueno, pasamos Cerramos La peli que... Bueno, nos vamos Chau Esperá Ganó la... Ganó una Ganó una Sí Antes, durante y mediante Chau Chau Fijate que llegamos siempre al tercer bloque y chospija Se puede hacer Ah, no Bueno Jugaste al Wonder Boy Monster World Sí, porque estaba Wonder Boy Estaba a 50% de descuento en la Switch Muy bien Ya hemos hablado de este juego Para que no digan que ya lo ha hablado Yo no lo jugué Muy bien ¿Para qué vas a hablar si no lo jugaste? Porque yo no lo jugué antes de haberlo jugado Ah Clarísimo Clarísimo Muy lógico todo Por ahora es ilógico Sí, causalidad tiene Sí, sí Estaba en 50% de descuento en la tienda de Nintendo Bien Y dije, podría entrar Y después vi que tenían moneditas de compras que hice Viste que te dan moneditas de oro Que las podés cargar Sí Las podés cambiar por dinerito Sí Un salio bastante, bastante Más barato incluso Bien Me compraste por Domango Sí, una bicoca Al fin y al cabo Así que dije Eh, me compro este jueguito Ok Le tengo ganas hace rato Y lo pago Domango Está muy bien En época de crisis Eh, escuchame En realidad no es por la crisis Sino porque estoy esperando Que salga algo Que valga la pena Hacer comprado Algo que quieras Juegar Tal vez Tal vez Además de Mario Kart Y bueno Básicamente me lo compré Es un juego hermoso Muy, muy lindo Es su versión nueva Es lindo Bueno, sí ¿No apretás el botón De ver los gráficos duros Y viejos? No ¿No lo jugaste nunca En gráficos duros y viejos? No, ¿para qué? Me lo compré Porque me gustan Los gráficos nuevos Y blandos Pero se juega mejor Poniendo el modo duro No importa un carajo Tiene más sentido La jugabilidad Sí, tiene mucho más sentido Me importa un carajo Yo lo compré Para ver los gráficos lindos Las animaciones Hermosas Hechas a mano Kawaii Eh, porque Si no lo vieron Este juego Tiene un estilo de arte Muy lindo Que es No es pixel Como abusan muchos juegos De hoy en día Que para hacértelo 2D Directamente te lo mandan en pixel Sino que este Está como dibujado a mano Sí O sea, con el dibujo digital Pero dibujado No en pixel Sino en dibujo Dibujado en dibujo Con línea negra O sea, los pixels están Porque todos los beatmaps Están hechos en dibujo En modo pixels Pero no está No es pixel art Está dibujado en dibujo Es dibujo art Y es como animación tradicional Es como estar jugando Un dibujo animado Claro Y está buenísimo La animación está increíble Los diseños Los fondos Los personajes Todo es hermoso Entonces es un placer jugarlo Por más que el juego no sea La gran cosa En cuanto a A juego en sí No es que la paso bomba Jugándolo Porque es re divertido El original es el de Master System Sí Agarraron un juego de Master System Básicamente Y lo resquiniaron entero Le hicieron como todos los gráficos nuevos Pero el resto Le hicieron un Remaster System Claro Gracias Bien Pero no es que tiene No es que tiene nada diferente O sea No está hecho nuevo En cuanto al motor del juego Lo que está detrás de eso Es como una fachada nueva Sí La estructura de los mapas Es el clásico El viejo Está igual Es el juego El mismo juego De hecho hasta le podés cambiar Los gráficos Y es el juego original Con una pasada gráfica nueva En tiempo real Le podés cambiar Y si jugando en pixel art ¿Es apretando un botón? ¿O entrando un menú? No es apretando un botón creo ¿Qué botones? Un gatillo Algo así Hay tantos botones al pedo En estos nuevos controles Que no necesitaba ese juego Que puede ser muy quieto Pero la verdad que Gráficamente es Hermoso Genial Yo los recomiendo a todos No sé si va a seguir estando 50% de descuento Para el momento que salga este episodio Pero Lo vale Qué sé yo Si les gusta Y si no miren videos Yo estoy todo el tiempo jugándolo Sacando capturas Para ver después Para ver como está hecha Tal o Cualcosita De animación No sé Todo tradicional Sí Es muy lindo para ver A mí se me hizo muy duro En jugabilidad Sobre todo en el estilo nuevo Porque Es duro Es duro Es complicado Porque lo ves tan dinámico Y tan lindo Así a simple vista Que cuando lo empiezas a jugar Te decís ¿Qué onda esto? Y cuando lo jugás en pixel art Entendés que el chabocito Salta medio duro Todo como los juegos viejos Y como que tu cerebro Claro Dice Se pone más Claro De sintonía De gráficos nuevos Y se juega Como un juego de hoy Claro No No Es muy sutil igual La diferencia Sí Pero Hay que acostumbrarse Cada nivel Al parecer El personaje Se transforma En un animalito En un animalito distinto Empezás siendo Un varoncito O una chica También podés elegir Ser wonder boy O wonder girl Y Este Al final del primer nivel Wonder person Sos wonder person Al final del primer nivel Te transforman En un dragoncito Después pasas ese nivel Y sos un ratoncito Y así sucesivamente Y un leoncito Y así Que es kawaii Muy lindo Entonces como que Se va manteniendo Interesante Porque Vos sos otro Claro Con otras habilidades Cada personaje Tiene Vos sos otro Personaje Con otro Gráfico Con otras animaciones Y hay otros Enemigos Entonces como que Se va renovando Bastante Y está bastante Bastante bien Eso Es muy sencillito Supongo que Lo voy a dar vuelta Pues Un juego De master system Cuanto puede Durar Durar Nunca se sabe Capaz la dificultad Es la barrera Capaz lo Lo abandono antes Quien sabe Quien sabe Lo importante Es que Tenía ganas De tenerlo Para ver Algo lindo Capaz tenés ganas De jugar algo Y Alimentar los ojos Los ojos De ver algo lindo Catorcito Si tenés ganas De ver algo lindo ¿Por qué no mirás La poronga? Estás llena De hongos No, no, no Me la lavo Me la lavo ¿A qué vienes A agresión Gratuita? Quizás fue una invitación Sí No una agresión Sino una invitación Tenés razón Porque tiene que ser agresivo Y bueno Viste a uno A veces le dice No, no te podés Perder tal cosa Y bueno No te puedo Perder mi pija No puedo No puedo estar En todas Las pijas Así Cuando Jorge Baja los pantalones Suena eso Un coroc Ahí Al lado del micropene Por un coca Como micro Como micro Voy a fogarte Nano Así se llaman Nano Es un juego Que está para Play también ¿No? Para PC Para todo ¿Sería para todo? Creo que No podría jurarlo Chicos Y tampoco Voy a googlearlo Así que Búsquenlo ustedes Wonder Boy Imaginenlo Wonder Boy No sé cómo se llama Exactamente The Dragon Monster World Trap Monster World No sé Yo puse eso Pero no estoy seguro Ahora A ver Lo voy a googlear Wonder Boy Dragon Strap Me suena mucho Wonder Boy Dragon Strap Si Bien Dragon Strap Strapón Y ahí te dice Mira las plantas Trap Está en Xbox One Trap de trampa Playstation 4 Si está en todo Nintendo Switch PC Todo Si Y Mac Está en todo Básicamente Si está en Mac Es que ya pasó Por todas las plataformas Posibles Capaz está en 3 ¿En Gameboy está? No Le dieron de comer En 9 de 10 En Steam Bien Puntaje de 9 En Steam Generoso 7.1 en IGN 79% en Metacritic Está bien O sea Bastante bien Anda Y van a sacar uno nuevo De Wonder Boy Si Pero que más o menos Con el mismo estilo Pero no tan El original De Wonder Boy De la oficina Ojalá O sea Estaría buenísimo Con nuevo gráfico Estaría Garpa Esa sí En jugabilidad Es mucho mejor De este No sé Si Es Duranga Si es un poco Es de aprendérselo Si patina mucho Ese chico Si 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 Muy rabaloso Pero Mira también está 50% de descuento En Steam Se ve que fue Una movida De los desarrolladores Si se ve que ya No se lo venden a nadie Y lo están regalando Monster Boy Se llama El nuevo juego Me parece Quizá Estamos averiguando En tiempo real Hay algo ya Si si Yo ya había visto Un trailer Si si Yo yo Y tiene la misma onda Que este Tiene la misma onda Pero es un poquito Más chotito Polémico Porque es más chotito Ah si lo vi Porque las animaciones No son tan lindas Como el original Pero igual está Bastante Bastante bien Si lo vi También en las capturas Se ve lindo Pues ya está este Para comprar Me parece Monster Boy Me parece si ¿Estás seguro? Recuerdo haber intentado Comprarlo O decidirme para comprarlo Porque dije Lo vi un poco mejor Y dije no Monster Boy And The Curse of the Kingdom Vamos a O tal vez solo vi el trailer Y dije En un futuro Lo compraré o no Todo incomprobable Todo incomprobable Como todo lo estoy probado Adentro de la cabeza De cada uno de nosotros Sí Fecha salida Debut Gameplay y trailer Tenía que estar haciendo obra Ah entonces capaz vi eso Y dije no 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 Está por salir todavía Entonces vi eso Sí Vi el enfrentamiento Con el pulpo Recuerdas La animación no es tan gloriosa Como este Pero está bastante lindo Visualmente Y capaz En juego El día está mejor Este que se viene Así que Quien te dice Que Wonder Boy Nos wanderea Con su boy Exactamente Todo puede suceder Wonder Boy La película de su madre Le fue bastante bien Wonder Woman Ja 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 Sí 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 Muy bien Chicos Muy bien Bueno Igual esto es Monster Boy No es Wonder Boy Sí Monster Boy O sea los dinámicos Me parece que es Inspirado Sí está el chanchito Que te vende ítems Ah entonces es posta No es homenaje Espiritual Ni nada Es una respuesta Sí es posta Pero se nota Que está más chiteado No es animación Puramente tradicional Sino que tiene Como cositas De twinning Y demás Cosas muy técnicas Que A nadie le va a interesar Está bastante lindo Igual Está lindo Sí tiene como momentos Que decís Qué bueno que está esto Y momentos que decís ¿Qué pasó acá? Es más desparejo Digamos Visualmente Pero seguramente En cuanto a jugabilidad Es posta como un juego moderno Este porque no es Así Sí In 2016 Menos mal Qué bueno Qué bueno Que salió en el 2016 Bueno Qué indice 2016 Le pifió un par de años Bueno Espero que te venga Con un DeLorean Mejor indie de 2016 Confirmado Bueno No Tal vez Quién sabe Dentro de dos años En el pasado Sí Pasamos al próximo juego Este ya lo hablaron Che cuando yo no estaba Sí lo hablamos con Carrián Listo No hay por qué hablarlo Entonces ¿Querés hacer algún comentario? No me bajé la demo Me gustó ¿Qué juego? Kirby Star Es verdad Kirby Star Allies Que bueno Si ya lo hablan con Carrián Es el pedo hablarlo El Kirby Sí me bajé la demo Es hermoso Es muy divertido ¿Por qué decís que es una mentira? Kirby Star Allies No No La verdad es algo Ahí es muy bien Esta moneda está re devaluada No es hermoso el juego Pasa que yo ya tengo dos más de Kirby en 3DS Que son muy parecidos Y me gustó la demo Pero dije no voy a comprar Porque es suficiente De la pelota rosa Más allá de que la mecánica Con los compañeritos que va sumando Cambia un poco Con respecto a los anteriores juegos Es más o menos lo mismo Así que lo voy a dejar ahí Y me bajé otra demo que había De uno de estos juegos Tipo el Este japonés De pelea uno contra uno Que está muy lindo animado Guilty Guilty Gear Una especie de Guilty Gear Blue No sé qué Blast Blue Blast Blue No me gustó No Blast Blue A mí tampoco No Tiene como el tema ese Las animaciones más o menos lindas Medio animescas Pero es grasa Por todo Es grasa Es muy grasa Los esceneros son horribles La interfaz es un espanto Es todo choto No me gustó nada ¿Cómo te parece? Esa cosa animé Viste exagerada Que es todo como pinchos Y diamantes Por todo Esa cosa medio Merce No me va O sea Guilty Gear Ya pica bastante de eso Pero lo maneja mejor Sí Blast Blue Más cabezas Sí, sí De rap a zarpado Y es injugable Lo traté de jugar Y es injugable No sé si es injugable Pero Está considerado Como un juego de pelea Muy técnico Tiene alguna Vuelta de tuerca Medio loca De que te tiene que gustar Si te gusta Tiene profundidad Pero Para agarrarle Y pegarle unas piñitas No funciona No, yo soy de Juelita Street Fighter Y juego eso Y me sangran los dedos Aprenderás el Parcel de la Duca Y no sale la Duca Y no, no Por eso Así no No va Así que eso No jugaron a nada más Por lo menos en la minuta No hay nada Nada más Que jugábamos Que hayamos jugado Pero tenemos una review De la película Del momento Chicos Tenemos dos ítems Tenemos dos ítems La review Y después otro tema Que abarca La Ah, sí, me imagino Este Bueno Pasamos derecho Porque no hay cortina Para las películas que vimos Las películas que vimos En el regato Digo Deadpool Deadpool 2 2 Sí La piscina de la muerte Parte 2 La secuela de Deadpool 1 Correcto Y la Antecesora de Deadpool 3 La secuela de Deadpool 3 Vamos a ver Sí Tal vez Quizás Sí, la de estas juntando en palas Obvio Bien Eso Eso era todo Sí La vimos Bueno Hasta la semana que viene No, sonzos Digan algo Bueno ¿Con qué expectativas fueron? Yo iba a conseguir expectativas Porque no tenía pensado verla De hecho Yo te comento Con las expectativas exactas Con las que fui Dije Esta semana fue un delirio Todos los quilombos del país Todo el estrés Laburo Quiero reírme Y relajarme En el cine Yo fui con la misma idea Me convencieron por ese lado Dije Fue como todo Todo muy angustiante Quiero pasarla bien Ajá Y divertirme Y reírme Porque con la 1 Recuerdo verme Estallado De risa Aunque después No es una película Que Oh Sí La mejor que me mida En el momento Me regarpó Me resirvió Fue divertido Cumplió su propósito Me reí mucho Salí relajado Ajá ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ese Pusiste Como Tres M Concatenadas ¿Significa que No te gustó La película? Significa Que Que no me gustó No ¿Cómo creaste? Espera Sí Hype Bueno Hype No te gustó A contramano De toda la internet Seguro Que dicen Que es mejor Que la 1 Que se yo Dicen que es mejor Que la 1 Yo lo escuché Hay muchos comentarios Que dicen que sí Y hay muchos comentarios Que dicen que no Me parece que es como Dos tercios dicen que es mejor Y un tercio dice que no No es mejor que la 1 Ni en pedo Empecemos por eso Para mí Por lo menos Para mí Yo Restándole a él Ni en pedo Estoy de acuerdo No sé si ni en pedo En pedo sí Si la ves en pedo En pedo capaz Sí En pedo mínimamente Es igual De buena Te cagas de risa Pero Es un poco más flojo Que la 1 Bueno No es avimalmente peor No está al mismo nivel En mi parecer Debo coincidir con Castorcito Para mí es peor Y No me divirtió No me gustó Me arriesgo Creo que en 3 4 momentos Como mucho Y es una película Que tiene 85.000 chistes Por minuto Sí Mal Es una película Que satura Porque para mí Lo que sucede Es que Agarra todo lo que funcionó En la 1 Y dice Vamos a explotarlo Tipo Guardianes De la Galaxia 2 Vamos a explotarlo Pero A la enésima potencia Todo Sí Todo lo mismo Chiste de la 1 Cuando hacían chiste Con Hugh Jackman Cuando hacían chiste Con la ciega Con la ciega Con esto Con la manito De bebé Con todo Todo lo que funcionó Vamos a hacerlo de nuevo Todo 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 Todas las cosas Que ya pasaron Toda la dinámica Con Coloso Vuelve a suceder Todo el mismo chiste De hecho Que hacía que está La mansión De nuevo Todo Todo repetido Todo repetido Lo mismo chiste De la 1 Cuando atraviesa la cabeza Faltó Que cuando atraviesa la cabeza Vea cosas animadas En 2D Eso no ocurrió Pero estuvo ahí En más de presupuesto Pero casi 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 Este Si El guion Es mucho más choto Que la 1 Para mi Es un guion Que no te No te moviliza nada Los personajes No empatizas Con ningún personaje Hay como un personaje Que es Como fundamental Empatizar con el Para que Sientas importante Lo que va pasando En la película Y a mi Particularmente Me chupó un huevo Lo que le pasó Había como una Subtrama Que era seria Si Que era toda la parte Del origen de el De como lo torturaban Que decía Que estaba bueno Y sentías que Que empatizabas Mucho más Con Lo que tenía que hacer Deadpool Que era vengarse Del chabón Que le hizo Todo lo que le hizo Si Y tenía sentido Porque vos querías Realmente que el chabón Lo encuentre Y era copada De la dinámica Que lo gastaba Con que se llamaba No me acuerdo como Que se llamaba Francis Si Y bueno Y demás cosas Tenía más sentido Toda la La historia Estaba más Sólida Como estaba construida Acá es como Otra cosa Que medio Que No tiene demasiado Sentido No Todo mucho Más exagerado Más Más forzado El chiste De la irreverencia De Deadpool En esta película Es recontra Superficial Y la película Es Ultra Conservadora En su núcleo Digamos Porque lo que termina Generando Las motivaciones De él y todo Termina siendo Una película Ultra Conservadora El bueno contra el malo El bueno contra el malo El malo es re malo El bueno es re bueno Y sus motivos son Súper buenos Los de Deadpool En ningún momento Decís tipo Acá el tipo Da vuelta a todo Y se caga en todo Y no le importa nada Lo que pasa es que Deadpool Es un tipo de antihéroe Es de los buenos Pero mata gente En el proceso En la uno No estaba claro En la uno Era un poco más ambiguo Era tipo Me quiero vengar Claro No era Soy bueno Y voy a hacer lo que está bien En esto hay un mensaje familiar Cuasi Disney Literal Sí, literal Cuasi cualquiera Cuasi cualquiera Y así Muy de Disney Muy de De película posta Más allá de las puteadas Y la sangre Un mensaje muy De familia Para niños también Y para mí El personaje de Cable Cable Totalmente desaprovechado Desaprovechadísimo Es como que está ahí Sí, no sé nada Sino rudo Cuando al final de la uno En las postcredits Dice ah En la próxima Master Cable Que se llevaba un chabón Con brazo robótico Muy copado Yo dije Uy, la van a remoguear A morir Con el personaje Van a agarrarlo Y van a subvertir todo Se van a reír De toda esa época De los cómics Lo hacen un poco Que no te haya causado Gracias a vos Es distinto Pero lo que hacen Es como que el personaje de Cable Es un personaje en serio Sí De la película Como que todo lo que pasa No es que el personaje de Cable Genere algo cómico No, y bueno Pero Cable es serio business Bueno, ni siquiera es que genere Bueno, podrías haber hecho Como parte de la comedia O como que sea gracioso Onda Colossus Lo que pasa es que Es la contraparte Me parece a mí No sé Deadpool es en joda Y rompecuarta pared Y Cable es Sí, pero tampoco Más allá de si es cómico o no No te interesa Cable El chabón viene del futuro Por algo que le pasó en el futuro Está ahí Te chupa un huevo Lo que le pasa Le deje de pasar Y la dinámica con Deadpool Tampoco es muy divertida Que tengo entendido Que en los cómics Son como medio dupla Que es una dupla Que se ha ido Y acá es como que Bueno, acá no se conocen Es la historia de Origins Bueno, hace las cosas bien No puedo ganar Muchificación para todo Choto, bueno Pero el guionista Tría un mal día Sí, qué sé yo De hecho es el mismo actor Que Thanos Que es un CGI Y Thanos es un personaje Que es mucho más interesante Está mucho más desarrollado Sí, en Infinity War Estás esperando que vuelva a aparecer Thanos En esta Que Cable aparezca o no aparezca A mí me rechupa un huevo Todo el tiempo Yo esperaba algo como más Una dinámica divertida Sí Que más allá de que Deadpool Haga chistes sobre él Es una dinámica divertida Entre los dos Que tal vez sucede Con Colosso en la uno Claro, una cosa así Y en otro lado Como que no Que dije, bueno Puede pasar eso Sí Que además muchos personajes Están desperdiciados acá Sí Dominó Tiene como un par de cosas copadas La película Tiene un poco más de Un par de cosas copadas Eso Ay, pochito Eh No cosifiquen No cosifiquen No, pero que rica pica igual Sí Es muy lindo Linda negra Con ese biglino Que tiene el ojo Le emparejarías el otro ojo Es sutil Es sutil No, te voy a dar un anillo Soy un romántico Dominó lo que tiene Es que Tiene una dinámica Más divertida Con Deadpool Que Cable Sí Bueno, pasa que su superpoder Se presta más para Moguear Y es interesante El superpoder es Escribir bien al personaje Porque es Es la nada El superpoder de Dominó Y aún así Sí, tampoco parece tanto En la película Es como que Está bueno El poder que le encajan Y lo que pasa Pero Sí, pero cómo Interactúa a ella Sí, sí Deadpool Y la dinámica que se da En Con Cable Es solo Deadpool Señalándolo Y haciéndole chistes Sí Y puede ese brazo De metal Y el otro serio Mirándolo Claro Es eso Es como Sí Y después bueno Hay otros personajes También que están Para mí Desaprovechados Sí, hay unos chistes Incluso Y todos los que estaban En la 1 Tampoco brillan mucho acá Coloso No, es más La Negasonic Esta tampoco Negasonic que está pintada Está pintadísima ¿Quién es Negasonic? La Minita Ah, la Minita Que ahora tiene pelo Sí, la que dice La noventosa de pelito corto Como le dice Sí Cine de Ocona Cine de Ocona No, ya va a ver Yo me he más Cine de Ocona No sé Ese chiste de nuevo Por suerte No puede Cine de pelo Nada más Le dice Justin Bieber Claro Hasta eso Esto como todo lo mismo Claro Sí, y él también Ya También carece Del factor sorpresa Que tenía la 1 Que decís Mira, qué copado Este Mira, esta es una película Que sí Eso le juega un poco En contra también Las motivaciones Todo lo que pasa A mí como que Me dejó de interesar Pero podría haber estado mejor No es solo lo que daba Para una película Sino que si se la rebuscaban Sí El grupo Me causó gracia Un par de cosas De los integrantes Del grupo X-Force Que conforman ahí Tiene un par de gags Tiene un par de gags Que están simpáticos Vanish está bueno Sí, sí Eso está bueno Está Terry Crews Lo bancamos a Terry Crews Sí Sí Bueno Y la escena post-creditos Es muy graciosa La escena post-creditos Es quizá lo mejor Sí Porque si hubieran tenido Siempre ese tono A ese nivel de ejecución De chiste Sí Atinado Este Pero también siento Que hubiera sido mejor Que haya menos chistes Porque le hacen tantos Que se evalúan Es como el peso Sí Tanto, tanto, tanto Tanto chiste Que ya Cansa Cansa y satura Y decís Basta Pero tú lees así Pero Escrímelo bien Bueno, bueno O Igual Aunque hubiera hecho La mitad de los chistes Hubiera seguido Haciendo un personaje Que habla mucho Sí No sé Digo Se me ocurre No sé si quieren que hablemos Con spoilers Si no ¿Vale la pena? No 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 Sí, eso Hay un momento Que hay como un chiste No lo voy a decir Pero que A mí me gustaba Como estaban manejando El tema de Vanish Y después Es como que Eso me resumió un poco La película Que termina encerrando El arquito De ese personaje De una forma muy burda Y en un gag Sí, en un gag Que me pareció muy barato Y muy choto ¿Choto? ¿Te pareció eso? Sí, me pareció re choto Y así con muchas cosas No se rió mucho El cine No se rió mucho en general No se rió mucho en general O sea, yo no fui el único Que está loco Cuando empezó la película Entre que empieza Y que ruedan Los créditos iniciales Los primeros 10 minutos El cine no se rió Ni una vez Convengamos Y hay un montón de chistes Lo que pasa en esa parte Es bastante sombrío No, hay un montón de chistes Pero también pasa Conecto muy grave En esa parte Pero también hay un montón de chistes Pero bueno Igual cuando empiezan a aparecer Los créditos Tampoco se reían Y esa parte Es un poco más liviana Pero los créditos De esta peli Son muy parecidos A los créditos de la anterior Pero más choto Así es toda la película Eso resume todo Eso resume toda la película El mismo chiste Pero más pedarrón Sí Es verdad que es muy parecida A la primera Porque ahora se la juego Un poco más Lo que más me decepcionó Que en general Me pareció que estuvo bien No estoy tan hater Como ustedes dos Pero lo que más me decepcionó Es que pensé Que iban a hacer Algo más interesante al final Que le iban a una vuelta De tuerca Y se iban a jugar un poco más Como se la jugaron un poco más Con Avengers Infinity War Pensé que iba a ser Algo más o menos así De que al final Iba a pasar algo loco Y yo sobre todo Porque era loco al final Antes de ver la película En los portales de videojuegos Y todo Decían La explicación Del desenlace De Deadpool 2 O sea Ah bueno Es una cosa compleja Porque la tienen que explicar En un artículo No Nada Lo entiende un pibe De 5 años La explicación Termina Porque es una película Y en el mismo momento Termina Y bueno Pasan los nombrecitos Son las personas Que trabajaron ahí Sí Más o menos Esa es la explicación Es una cosa ultra compleja De viajes en el tiempo Y cruza de personajes Que no voy a entender Históricamente Las películas Tienen una estructura De inicio De desarrollo Y de enlace Sí Sí Cualquiera Yo pensé Que se le iban a jugar más Sobre todo Porque nuestro amiguito ¿Cómo se llama? Ryan Reynolds Ryan Reynolds Había dicho Que él también En un momento Iba a renunciar Porque le iban a imponer Cosas de comité De productores Que no quería saber nada Y yo dije Ah bueno Si se mantuvo En la película Es porque Le va a dar una vuelta nueva Y se va a arriesgar de nuevo No Él es medio Tampoco creamos Que es un genio creativo A Ryan Reynolds No Como la 1 Como la 1 Logró imponer su idea Interpreta Sí Su idea De De cómo ser el personaje De cómo ser el personaje Si te falla un helado Sí Yo tenía la Pequeña esperanza De que se reinvente De nuevo Bueno Ya está Para mí Para la tercera Tiene que hacer algo interesante Si vuelve a hacer El mismo refrito Para la tercera Ya no me van a traer a mí No me van a traer a mí Como público Pero la tercera Pues le doy de baja A Deadpool En este mismo instante No puedo decir eso Yo no iba a ir Y dije No tengo un carajo que hacer Y dije Che ya saco la entrada Para Deadpool Bueno Una vez Te la dejo pasar Dos veces ya está Y si le dicen Es increíble esta película Lo van a decir Siempre lo dicen Siempre lo dicen No ya fue Bueno Para mí Funciona No me No es talla de risa No es lo mejor que hay en la vida Etcétera Pero Es que yo esperaba Estuvo bien Relajar Reírme Con ganas Te falló Te falló tus expectativas Te iba a reírme con ganas Y lo único que fueron Fue Cuatro o cinco risitas Así medio tímidas Yo me quedo dormido En la parte de más acción Me quedo dormido Y me desperté así Y seguían explotando cosas Es que no me perdía nada Además tiene mucho de eso Tanta acción Tanta acción en la comedia Y a mí ya Y ese es su creer Tiene que tener un poco de acción A mí me pasa eso Me pasa en las películas Donde hay mucha acción Salvo en Infinity War Que la acción Salvo en la parte de Wakanda Que es medio un boble capaz La acción está muy bien llevada Entonces como que me entretuvo Pero Infinity War está mejor llevada En general Sí está mejor llevada en general Pero por lo general En las películas Es que ya Persecución de auto Y empieza a explotar todo Y vuelo un camión Y vuelo a otro Y sigue explotando todo Me duermo Porque me envuelo un montón Es como que no Tenés que ver las de Born Es bueno Concentramente una cosa Explotando detrás de la otra Sí bueno Salvo que haya una creatividad Zarpada en esas escenas Y me mantiene enganchado Pero si no me quedo dormido En Homecoming también Cuando están ahí en el Creo que en lo delisco En la excursión Empieza a explotar todo Me quedo dormido Me desperté y digo Salvo a todos Tienes que ir más de día Al cine vos me parece Puede ser Che y tenemos Un último ítem También para hablar Del programa de hoy ¿Cómo dice esto? Bueno Bueno Sí Pollo de Pollo de Try to Uh Tantas opciones Están muy repartidas La gente se hace la higiénica Sí Está muy bien Los felicitos chicos Pero no les creo Esos son los oyentes No les creo Y habrá que hacer el amor Con todos Para ver si Realmente se bañan Antes y después Pero no sabés Porque por ahí Tocas el timbre Y dices No, no, ya me bañé No te creo nada Te huelo Te huelo mucho No, no Te tenés que bañar Adelante mío Y después Sensualmente Y después también Y durante Bañarse antes O después del coito Pero digan la verdad Esa era la encuesta No dijeron la verdad Con 44% Viene ganando ambas Ambas ¿Quién se baña? No No chicos 44% ambas 31% antes 17% después Y 8% Ninguno Esos son los más Esos que pusieron 8% Ese 8% Le creo Pero son así Para mí son los que tienen Me cuesta creer que sea solo el 8% Sexo desenfrenado animal Con olor a chivo Y sudor Volver a lo básico A la naturaleza Dicen que el 8% Y dicen que el 8% Que el 8% es Tiene fenomón Así que sé yo A mí no me exitan Lo más mínimo Me parece que el 2018 No es así No Pero quizá En algún momento De la historia humana Así lo fue ¿Qué dice la gente? Quien en sus años juicios No se baña antes Y después Si no No se puede Si no No se puede ¿Qué? Bañarse Vivir Claro Estoy de acuerdo Antes y después Maestro Blotop Después a menos que la mina Me importe Ahí sí Es ambas Ay que Bien Que romántico El Diego Lo baña antes y después ¿Antes y después de la Claudia? Pómero text Text nos pone La evidencia fotográfica Bañándose antes Y después Después está Yo soy o blanco O negro Sí Después está hasta aceitado Sí Eso no es jabón Después siempre Aunque sea una ducha rápida Antes yo personalmente Me bañé todos los días Así que estoy listo Solo me pego una ducha antes En caso de que haya hecho Actividad física ese día ¿Cómo coger con otra? ¡No! ¡Qué campeón! ¡Qué campeón afro! ¡Grande! Es polémico eso De si ya me baño todos los días Pero depende Si te bañaste a las 7 de la mañana Y crees que estás culiando A las 11 de la noche No sé si cuenta esa bañada Después de todo un día laboral Es crédito parcial Durante también puede ser Dice Marcos Piedra Está bien Durante está bien Jefe de gabinete Idealmente ambas Pero ahora sí no se puede Dices nunca Ante siempre Muy bien considerado Ambas El más generoso Con la pareja Es el que se baña antes Obviamente El que se baña después No hay opción Soy virgo Dice Guillermo Sí Es no votar Alfio dice Re que nunca la pongo Pero igual Es una situación hipotética Está muy bien Eso es lo que hay que hacer Elijo ambas Hay que estar preparados Son las preguntas que Tenés que hacer Ante mano ¿Qué puso el gif Del tesoro Del dorado Hannibal Lecter Ambas Ambas Bot o bot Antes si es una cinta Si es una cinta No Si es una cita Si está en cinta Ya cagaste Después Se vivís con tu pareja Ambas Es de tramposo Ninguna Es de tramposo ¿Por qué ambas Es de tramposo? Y porque no querés Que tu germu Te vuelva No es de limpio Escuchame No siempre es de piratón Dice Fran Sarmiento Tira la posta De la vida Y Jerez Beltrán Dice depende Si planea una inserción Anala hasta el codo Me va ni antes y después Si no nunca Bueno Todo o nada Blanco o negro Nunca Sí bueno Está bien Nos gusta la gente Extrema Ninguna No la hace eones No la pongo Supongo Hace eones Sí no la hace El amor Eones Twitter Si es verano Te vas como negro Y te tenés que bañar Y si es invierno Te vas como blanco Y también Este Bueno Muchas cosas más Rorro dice que antes Seguro si tenés más o menos idea Pero no podés caer con toda la pija Y ricota Eso es verdad Con doble T Y después ¿Por qué no da Dormirse Y o morfar Todo chivado Cierto Cierto Agus Orselet dice Hay gente que Que transpira más que otra Sí capaz Dos bombeas y acabas Entonces no chivaste nada Claro Y siempre chivas un poco Me parece Yo soy chivar bastante No te digo zarpado Pero bastante ¿Sí? Razor Wurt dice Coito Olala señor francés Antes una vida de tiara Para sacar olores Y después una duchita En pareja La cosa de julio Falkenhagen Con nube Cine Supongo Supongo Y bueno Muchas cosas más Antes bañó Completo Después una enjuagada Es el compromiso Que mucha gente Asume Para con este país Está bien Yo digo que está bien eso Pero el día siguiente Bañá Atenas a si Joder Ray Kudogi dice Yo cojo cada muerte de obispo Pero no sea sucio Ambas maestro Si no por ahí Después Otra que garpa Es Te metes en la ducha Pero Ahí rapidito Sí yo por ejemplo Si te volviste antes No tenés que lavarte el pelo Por eso Te metes en la ducha Un toquecito de jabón Chavariste Sí jabón ahí en las partes Dos minutos Salí como un campeón Pero más fácil por ahí que Jogarse así En un sector del cuerpo Si tu pareja te enlechó el pelo Lavate el pelo de nuevo No No te dejes la cotra Vas a la obra Peinado a la loco por medio Claro Claro Me olvidé sacarme la crema De peguaje Claro Que queda dura después Sí Bueno Bien Bueno son bastante limpios Me gusta eso Me gusta Son limpios Son Pulcro gatos Sexualmente activos O no O limpios en la imaginación Si la pusiera Me bañaría antes y después Está bien Es válido Si se tocan La segunda cual era Elímpianse la mano Una jugada de pija también Para no juntar a ricota La segunda opción Más gustada cual era Antes o después Antes Antes Bien Gente generosa con su pareja Ambas Antes Después Ninguna Después es egoísta Solo después Es egoísta Solo después es egoísta No El después apunta más a No estaba tan chivado antes Estaba más o menos decente Y ya fue Si vos tenías la intención De bañar Aparte capaz Que se yo La situación es que Estás y de repente Debe ser unos mimos Bueno eso es distinto No te pusiste a bañarte antes Che para que voy a pegar una ducha Eso es distinto Es distinto Saliste con una mina Y dio la casualidad De que terminaron garchando Está bien Capaz no te vas a bañar antes Pero si no Si estaba más o menos planificado Bañate maestro Che son las Martes a las 7 Ahora coger Una ducha 7 menos 5 Una duchita Hablando de martes a las 7 Es martes Es la 1 de la mañana Es hora de terminar este episodio Cierto Pero no es martes Cierto Ah ya es martes Claro Ah entienden Salimos pasado mañana Bueno Eh Chao Ah el super especial Si El super especial Con sorpresas Que no los sorprenderán O si O si Hasta nosotros Y nosotros sabemos que mierda vamos a hacer Nos vamos a autosorprender Con todo lo que va a haber Imperdible Imperdible Nos vemos en el 196 Y nos escuchamos Espérenlo con ansias Adiós Adiós